Capítulo 341. Y tú eres bastante inteligente. Sonriendo, Debian felicitó a Jin. Jin se rió alegremente, aprendí esto del joven maestro. Deja de chupar. Debian respondió con una carcajada, después de lo cual Jin hizo una reverencia con el rostro enrojecido. Pronto, Gwyneth y Sergei regresaron al castillo, seguidos por diez carruajes, completamente cargados de mercancías. Maestro, compramos todo lo que pidió. Ese es el resto del dinero. Después de informar, Sergei puso varios billetes de oro y plata sobre la mesa. Debian asintió, pero no tomó el dinero, sino que Croine, que estaba parado cerca, tomó los billetes y se los entregó a su maestro. Cargar todos los materiales en el vagón. Ordenó Debian. Estoy escuchando. Sergei asintió y, al encontrar a los trabajadores, les ordenó transferir todos los materiales comprados a un carro con un mamut enganchado. Casa de la familia Mel. Oficina en la planta baja del castillo. En una oficina espaciosa, Sarah Maw se sentó en su escritorio y escuchó un informe de un joven atractivo. Después de que él terminó, ella asintió pensativamente, entonces él no fue más allá de la gran muralla después de todo. Realmente renunció a su condición de cazador, en contraste al cochero que lo llevó al pasaje subterráneo, que dijo él. El joven respondió en voz baja, según el informe de los caballeros sagrados que patrullaban en ese momento, en el camino de regreso, el cochero fue atacado por bestias mutadas y posteriormente murió. Los caballeros no pudieron salvarlo a tiempo. Sarah frunció el ceño, ataque de bestias mutadas, ¿no lo acompañaron los caballeros sagrados? El joven negó con la cabeza, no. ¿Cómo puede ser tan tonto? Sarah dijo sombríamente. Ella pensó por un momento y preguntó, ¿está seguro de que su muerte fue causada por un ataque animal y no por un humano? El tipo se inclinó humildemente, su cadáver fue desgarrado en varios pedazos y, después del examen, no se encontraron rastros de ataques humanos. Todas las heridas en su cuerpo fueron infligidas por garras y dientes de animales. Sarah frunció el ceño y se rió con molestia, civiles estúpidos. Cuyo rostro admiró atentamente a las personas sentadas alrededor de la gran mesa, esta vez los he reunido a todos para compartir noticias relevantes e importantes. El último invento, un producto de cuatro estrellas de primera clase, el Pararrayos, se venderá a nuestro consorcio. De acuerdo con esto, destinaremos todos nuestros fondos a su producción. Aunque por el momento no se conocen los costos necesarios para la producción, pero estoy seguro de que esto no será algo insignificante. Por lo tanto, debemos recaudar capital adicional. Nuestra tarea principal es lanzar la producción en masa antes de la llegada de la temporada de nieve negra. Si todo sale exactamente como lo planeamos, al final de la temporada de nieve negra, tendremos suficientes fondos para expandir aún más nuestra influencia en la industria minera. Después de sus palabras, todas las personas presentes se miraron entre sí con sorpresa. Se podían ver diferentes expresiones en sus rostros, algunos estaban sorprendidos, mientras que otros se mostraban escépticos sobre esta noticia. Pocos tomaron la noticia en serio. Uno de los presentes se dirigió a Rostov. Presidente, ¿no dijo el inventor Din que consideraría vender el Pararrayos solo después de que terminara la temporada de nieve negra? ¿Por qué accedió tan repentinamente a venderlo? Rostov miró a este hombre y respondió lentamente, tienes que agradecer a Roussi por esto, es todo ella. Ella visitó repetidamente el castillo del señor Din y le contó sobre todos los beneficios asociados con este asunto. Debido a sus excelentes habilidades diplomáticas, pudimos hacernos con un invento tan sorprendente. Todos los presentes miraron con admiración a Roussi, quien también estaba sentada en una mesa grande. La señorita Roussi es una excelente negociadora. Este logro es digno de una mujer que estudió con el maestro mismo. Felicidades. Frente al castillo junto al río. Debían miró a Gin, Sergei y Wynnet, que estaban de pie junto al mamut. Subiendo a la carreta, dirigió su mirada a Croine. Si el consorcio de Scarne está buscando, dígales que el tema de los regalos lo discutiremos después de mi regreso. Croine se inclinó respetuosamente, sí, joven maestro. Debían asintió levemente y se volvió hacia Gin, vamos. Gin agitó su látigo y la enorme bestia arrastró el carro hacia la fortaleza fronteriza. Después de mostrar su medalla de inventor del templo elemental, los guardias de la fortaleza fronteriza los dejaron pasar sin obstáculos. Después de pasar la prueba, les tomó otras dos horas llegar finalmente al pasaje subterráneo de la muerte. Durante su viaje, Wynnet y Sergei decapitaron a muchas bestias mutadas, pero aparte de ellas no encontraron ningún obstáculo. Al llegar al pasaje subterráneo, Debían bajó del vagón y miró a Sermán, trabajas duro. Parece que has estado de servicio todo el día y nunca has descansado. Cuando Sermán vio a Debían, sus ojos eran del tamaño de una moneda de oro por la sorpresa. Se sorprendió de que ayer Debían se fuera con los caballeros del centro de cuarentena y hoy estaba parado frente a él nuevamente. Eso sí, entendió que hasta el líder del centro de cuarentena tenía que darle la cara a este chico genio. En comparación con la última vez, su actitud se volvió aún más respetuosa, me alabas demasiado, es sólo parte de mi trabajo. Debían, señaló a Sergei y los demás, estos son los cazadores de nuestro consorcio. Estamos transportando materiales para construir una fortaleza fuera de la gran muralla. Sermán miró a Sergei y a los demás, te entiendo. Diciendo esto, se volvió hacia sus subordinados y les ordenó que abrieran la puerta del pasaje subterráneo. Debían, a su vez, les dio la orden de mover los materiales dentro del pasaje. Sergei, Gwyneth y Jan comenzaron a descargar rápidamente el carro. Comparado con los demás, Gwyneth fue el más sorprendido por lo que estaba sucediendo. Anteriormente, era un caballero sagrado y nunca esperó que el capitán de los caballeros fuera tan cortés con una ofrenda a Debían. Sin embargo, también había signos de decepción en su corazón. Este capitán tenía un rango más alto que el que tenía mientras servía al dios de la luz. La tarea principal de los caballeros sagrados era adorar a su dios, por lo que Gwyneth despreciaba a esta persona que intentaba usar su posición para lograr honores mundanos. Sin embargo, después de tantos años en prisión, Gwyneth se ha convertido en una persona más abierta. Era muy consciente de que siempre hay un objetivo más importante que lo que se ve en la superficie. Aunque se sintió decepcionado, no afectó sus emociones de ninguna manera. Sherman, por supuesto, no sabía lo que estaba pensando este antiguo caballero sagrado, ahora un cazador. Constantemente trató de encontrar una excusa para comunicarse con Debían. El capitán de los caballeros sabía muy bien lo influyente que era este joven, ya que logró salir de la zona de cuarentena en tan solo un día. Después de hablar con Sherman, Debían miró a Hinn, deberías volver. Necesitaré algunos materiales más, así que serás responsable de comprarlos. Debían dejó escapar un suspiro de alivio. Previamente había visto a Scar siendo arrastrado por un monstruo y la imagen estaba firmemente arraigada en su mente. Por lo tanto, solo una palabra sobre la casa ya le causaba miedo. Además, era muy consciente de que su fuerza estaba lejos de ser suficiente para luchar contra los monstruos fuera de la gran muralla. Después de regresar con vida de su última cacería, se dio cuenta de que el Dios de la Luz lo trataba bien. Sí, joven maestro. Debían miró a Sherman, señor Sherman, podría enviar a su caballero con él para confirmar que no fue más allá de la gran muralla. No hay problema, ciertamente resolveré este problema. Respondió alegremente el capitán de los caballeros. Debían asintió y caminó con confianza hacia el pasaje subterráneo. Inventor Dean, tenga cuidado, dijo Sherman después. Al llegar al final del pasaje de la muerte, Debían abrió las puertas de hierro y olfateó el aire. Solo después de estar seguro de que era seguro, saludó a Gwyneth y Sergei. Capítulo 342. Pronto trasladaron todos los materiales fuera de las puertas del pasaje subterráneo. Gwyneth y Sergei cambiaron sus armas habituales por unas más ligeras, esto con el fin de asegurarse de que pudieran llevar más cosas. Debían, a su vez, localizó a los monstruos y cautelosamente condujo a su grupo hacia adelante. Lo más importante en esta misión era mantener tu vida a salvo. Los tres no tardaron mucho en llegar a un lugar cercano al cadáver de Splite. Debían percibió dos o tres olores extraños y se detuvo abruptamente. Frunciendo el seño, hizo una señal con la mano, indicando así a Gwyneth y Sergei que había monstruos cerca. Sergei agarró firmemente su lanza y se preparó para atacar. A pesar de que Sergei se comportó de manera descuidada dentro de la gran muralla, durante la cacería su carácter cambió drásticamente. Durante el movimiento, siempre estuvo en silencio y mostró una vigilancia excepcional. En el camino a su destino, Sergei notó muchas marcas de garras en las paredes y baches ocasionales en el camino. La vista de tales horrores hizo que incluso su fuerte corazón se agitara de emoción, porque no sabía qué monstruo debían había decidido cazar. Al menos en todos sus muchos años de experiencia en la caza, nunca había conocido a un monstruo que pudiera dejar tales huellas. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al foso que conducía a la estación de metro. Debían se asomó con cuidado al pozo y miró con cuidado el cadáver de Splite. Actualmente estaba siendo devorado por tres monstruos que se parecían vagamente a los guepardos. Tenían dos metros de altura y tenían largos colmillos. Todo el cuerpo del monstruo estaba cubierto de plumas que se parecían vagamente a las plumas de pavor real y de las patas delanteras sobresalían garras largas irreversiblemente afiladas. Dálmata, nivel 21, susurró Debían y notó los cadáveres de lagartos de pantano, pitones y otros monstruos esparcidos por toda la estación de metro. Todos ellos fueron desgarrados en varios pedazos y su muerte probablemente estuvo relacionada con los dálmatas. Apartándose de la contemplación de esta imagen, Debían miró a sus compañeros. Winnett miró a los muchos monstruos muertos con sorpresa no disimulada en su rostro. Anteriormente, ya había grabado en su corazón que los cocodrilos mutados eran monstruos de primer nivel, sin embargo, en ese momento, vio el cadáver de un monstruo que era varias veces más grande. Incluso le resultaba difícil imaginar cómo una persona podía luchar contra un monstruo tan feroz y terrible. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que este monstruo estaba muerto y todo su cuerpo estaba perforado por pozos de tiburón que ella personalmente olió antes. Si la comparas con Sergey, entonces podrías decir que no sabía nada sobre monstruos. A diferencia de ella, él había sido cazador durante mucho tiempo. A pesar de que la estación de metro estaba tenuemente iluminada, eso no le impidió ver bien el cadáver del monstruo. Unos minutos más tarde, Sergey instintivamente retrocedió unos pasos. Se dio cuenta de que este cadáver pertenecía a un monstruo legendario de nivel 68. Ahora entendía a quien pertenecían exactamente esas marcas de garras en la pared. Pero incluso con todas sus fuerzas, este monstruo legendario estaba muerto. Aquí es donde murió el monstruo legendario. A juzgar por el leve olor a podrido, Sergey llegó a la conclusión de que no habían pasado más de dos días desde su muerte. Fue exactamente cuando Debian salió a cazar. Además, había una prueba irrefutable de su teoría, lanzas de tiburón en el cadáver de splite. Sergey miró a Debian con preocupación, ah, ah, estas son sus marcas mágicas. Debian no respondió a su pregunta, sino que las miró, cada uno de ustedes se enfrentará a un monstruo. ¿Algún problema? Sergey y Gwyneth miraron al adolescente que estaba parado tranquilamente frente a ellos. Durante los pocos días que no se habían visto, su comportamiento había sufrido cambios significativos. Sergey pensó un poco y respondió, podemos manejarlo, pero seguirá siendo problemático. Si no fuera por mis picos, sería fácil, incluso podría matarlos a los tres por mi cuenta. ¿Retiraremos las púas después de regresar al castillo? Respondió Debian con calma. Sergey y Gwyneth se miraron sorprendidos. Sin embargo, las palabras que habían estado esperando durante tanto tiempo los asustaron mucho. Anteriormente, Debian les prohibía incluso tocar los picos, pero ahora accedió tan tranquilamente a eliminarlos. ¿No está ya preocupado de que lo matemos después de que lo liberen? ¿Es posible que se haya vuelto mucho más fuerte que nosotros? Sergey miró a Debian y su mirada era una mezcla de miedo y curiosidad. Anteriormente había oído hablar de marcas mágicas legendarias, pero esos eran sólo rumores. ¿Qué asombrosos poderes tienen? Mientras los dos estaban perdidos en sus propios pensamientos, Debian sacó una flecha de su carcaj y apuntó al dálmata más cercano, que acababa de arrancar un trozo de carne de splite. Zoho. La flecha cortó el aire. El monstruo reaccionó tan pronto como escuchó el sonido de una flecha disparada. Empujándose del suelo con sus patas, saltó hacia un lado, pero su velocidad aún era demasiado lenta. La fuerza física de Debian ya estaba cerca de la de un cazador mayor. Además, la distancia entre él y su víctima era de menos de 200 metros. Zoho. La flecha atravesó las costillas del monstruo. El dálmata no prestó atención al dolor, sino que se dio la vuelta y miró a su atacante. A Debian no le importaba la mirada de odio de Dalmatian. Rápidamente sacó otra flecha y la envió al objetivo. El monstruo vio a Debian ya los otros dos en un agujero en el techo. Su cuerpo se desplazó hacia la izquierda, evitando así la segunda flecha. Debian frunció el ceño al notar la rápida reacción del dálmata. No pudo evitar pensar en el papel de la carne de splite en tal mejora de los monstruos. Sus cuerpos se volvieron más oscuros y sus reacciones aumentaron considerablemente, lo que los equiparó a monstruos de nivel 22 o incluso 25. Debian sabía que en su estado actual podrían manejar fácilmente tanto a Sergei como a Gwyneth. Ambos necesitan interactuar. Individualmente, difícilmente puedes manejarlos. Sacando la siguiente flecha, dijo Debian con voz indiferente. Al mismo tiempo, otros dos monstruos que todavía estaban devorando la carne de splite notaron que su contraparte era susceptible de ser atacada y corrieron hacia el agujero. Una sonrisa arrogante apareció en el rostro de Sergei y estaba a punto de rechazar la oferta de Debian cuando de repente notó la reacción anormalmente rápida de los monstruos. Después de eso, levantó su lanza y se preparó para atacar. Debian retrocedió rápidamente. Iba a dejar que Sergei y Gwyneth se ocuparan de los dos monstruos mientras él se ocupaba del dálmata ya herido. Gwyneth manejó hábilmente su espada y, aunque tenía púas por todo el cuerpo, todas sus acciones fueron extremadamente rápidas y precisas. Trabajando juntos, Sergei y Gwyneth consiguieron contener los ataques de los dos monstruos. Gwyneth fue anteriormente un caballero disciplinario senior y persiguió a los cazadores de nivel senior. Lo único que le faltaba en este momento era la experiencia de luchar contra monstruos. Después de acostumbrarse un poco a esos enemigos, puede matar monstruos del trigésimo nivel. Al ver a los dos dálmatas luchando con sus compañeros, Debian asintió con satisfacción. Al mismo tiempo, continuó disparando flechas al monstruo herido. Una de las flechas atravesó la pata del monstruo, después de lo cual chilló con fuerza y cayó al suelo. Dejando solo a su enemigo derrotado, Debian sacó otra flecha y comenzó a ayudar a Sergei y Gwyneth. Sin su ayuda, les habría llevado mucho más tiempo terminar esta batalla. También había una gran posibilidad de que no pudieran derrotar a los dos monstruos. Pasaron cinco o seis minutos y finalmente los tres monstruos estaban muertos. Sergei y Gwyneth, cubiertos de sudor, respiraban con dificultad. Además, las heridas de púas, en sus cuerpos comenzaron a sangrar. Si Debian no los hubiera ayudado, difícilmente habrían podido sobrevivir a esta lucha. Soho. Debian saltó al pozo y se dirigió directamente hacia el cadáver de Splite. Era demasiado perezoso para lidiar con los cadáveres de los tres dálmatas porque comparados con el plato principal, solo eran cosas insignificantes. Bajar. Debian miró a sus dos compañeros. Ni siquiera tuvieron tiempo de descansar, pero inmediatamente bajaron las escaleras. Debian miró a los dos cazadores, ambos eran responsables de proteger este lugar. Desmembrar los cadáveres y transportar todos los materiales necesarios al pasaje subterráneo. Sergei, haz algunas trampas cerca para que otros monstruos no puedan llegar aquí. Aunque Sergei interpretó el papel de un caballero, era un cazador sénior y, por supuesto, sabía cómo crear trampas simples. Capítulo 343 —¿Qué pasa contigo? —preguntó Sergio. —Debes hacer lo que te digan. Si hay algo más que deba saber, se le informará. Debian respondió con indiferencia. Sergei forzó una sonrisa, pero no hizo más preguntas. Debian cortó varias capas de la carne de Splite y las colocó en bolsas especialmente preparadas. Cada una de esas bolsas tenía dos capas de protección, una capa estaba hecha de plástico y la segunda de algodón. Debido a este diseño, estas bolsas podrían contener el olor del contenido que contienen. Después de terminar todos los preparativos, Debian hizo las maletas y salió de la estación de metro. Habiendo dado las últimas instrucciones a Sergei, desapareció entre los espesos arbustos. Después de caminar siete u ocho kilómetros, Debian se detuvo y olfateó. Solo después de confirmar que ni Sergei ni Gwyneth lo perseguían, continuó su camino hacia adelante. Media hora después. Debian se detuvo cerca de la guarida de Splite. El pasaje todavía estaba lleno de piedras y todo estaba exactamente como lo había dejado la última vez. No había monstruos cerca, por lo que el área alrededor de la cueva era relativamente segura. Retiró con cuidado una de las piedras gigantes y se abrió el paso a la cueva. Olfateando, Debian olió al Splite recién nacido. Era como si recientemente otro monstruo hubiera salido de un huevo. De acuerdo con el método de caza anterior, se retiró de la cueva y comenzó a arrojar pequeñas piedras, tratando de atraer la atención del recién nacido Splite. El recién nacido Splite no recibió ninguna información de sus hermanos heridos y, por lo tanto, pronto apareció en el pasaje. Miró a su alrededor con cautela y después de sólo un momento su ojo fue atravesado por una flecha. El monstruo recién nacido chilló lastimeramente y se apresuró a regresar a las profundidades de la cueva. Debian no quería perder el tiempo y rápidamente siguió al monstruo. Le tomó alrededor de cinco minutos y ya había cortado todas las extremidades del Splite recién nacido. Ahora este monstruo se parecía a sus dos contrapartes, el cuerpo y la cabeza. Las cuerdas atadas alrededor de los cuerpos de los otros dos Splites fueron cortadas. Todo parecía que habían crecido y con el crecimiento de sus cuerpos, las cuerdas que ataban fuertemente sus cuerpos no podían soportar tal carga. Al ver a Debian, los dos monstruos gruñeron furiosamente. Estaban muy asustados al ver a este hombre y, usando todas sus fuerzas, trataron de alejarse de él lo más lejos posible. Al ver el comportamiento de los monstruos, Debian sólo sonrió. Poniendo las bolsas en el suelo, las abrió y sacó varios trozos de carne. Después de eso, arrojó esta carne a los tres monstruos y comenzó a observar cuidadosamente su comportamiento. Después de ver que Debian les arrojó carne, los monstruos se relajaron un poco y se abalanzaron sobre la comida que se les proporcionó. Debian sonrió con fuerza y se adentró más en la cueva, al lugar donde se almacenaban los huevos de splite. Después de inspeccionar estos huevos, Debian eligió uno y apoyó su oído contra él, escuchando. Después de un rato, escuchó un crujido. Todo indicaba que pronto nacería otro monstruo. ¿Eclosión? Debian susurró con deseo en sus ojos. Grieta. Apareció la primera grieta. Debian retrocedió unos pasos, sacó su arco y apuntó al huevo. Grieta. Las grietas comenzaron a cubrir toda la superficie del huevo y pronto la primera cuchilla salió de la cáscara. Pasaron unos segundos más y el huevo se rompió en varios pedazos y un líquido espeso de color amarillo cubrió gran parte del piso. Nace el nuevo splite. Debian frunció el ceño, pero decidió no atacar al monstruo recién nacido. La razón principal era que tenía miedo de que, debido al dolor creciente, splite entrara en pánico y rompiera accidentalmente el resto de los huevos. No podía permitirse tal pérdida, por lo que retrocedió unos pasos. El splite recién nacido vio a Debian y, con piernas temblorosas que aún no se habían fortalecido, se movió hacia él. Después de llegar a la parte más profunda de la cueva, Debian lanzó su ataque. Zoho. La flecha golpeó exactamente el ojo del monstruo. El divisor se detuvo abruptamente y chilló de dolor. Debian sacó rápidamente otra flecha y disparó directamente a su boca. El splite recién nacido cayó al suelo y comenzó a rodar sobre él, dejando largos cortes en el suelo. Debian retrajo su arco y agarró la empuñadura de su daga, mirando fijamente a splite. Después de un tiempo, el monstruo se levantó pesadamente y chilló furiosamente, se abalanzó sobre su agresor. No pasó mucho tiempo y el monstruo ya estaba completamente neutralizado. Mientras ataba a este splite recién nacido, Debian notó varias cuchillas pequeñas en su cuerpo. Todavía no parecían estar completamente desarrollados. Debian frunció el ceño y una nueva idea apareció en su cabeza. Trajo consigo una pequeña olla de líquido de piedra caliza y la untó en las hojas aún no crecidas, las eliminó por completo. Ahora nada más crecerá en este lugar, incluso la piel dañada nunca se recuperará. Aunque fue muy cruel, pero pensando en el objetivo más alto, Debian no dudó ni un segundo. Habiendo lidiado con el monstruo, Debian regresó al lugar donde se encontraban el resto de los huevos. Después de un examen cuidadoso, concluyó que quedaba al menos un día antes de que eclosionaran dos huevos más. Sacando el resto de la carne del splite adulto, la arrojó hacia los monstruos inmovilizados. Habiendo terminado con todos sus asuntos, Debian bloqueó la entrada a la cueva y regresó a la entrada del metro. En ese momento, Sergei estaba instalando trampas simples alrededor del pozo. Normalmente, tales trampas serían muy peligrosas para los humanos, pero contra los monstruos, eran bastante efectivas. Debian se sentó y comenzó a inspeccionar las cuatro cuchillas del monstruo mientras Gwyneth y Sergei desmembraban el cadáver de splite y metían todo con cuidado en bolsas. Sergei escupió en el suelo y miró a Debian. Maestro, estamos reuniendo carne, pero ¿qué pasa con las cuchillas y los proyectiles? Sergei y Gwyneth se miraron incrédulos. Según Debian, la carne del monstruo permanecerá fuera de la gran muralla. Si es así, ¿dónde tendrán que llevarla? De vuelta en el trabajo, todavía estaban pensando en lo que debían iba a hacer. Capítulo 344. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron dos días. Todos estos días, Debian fue a la guarida de splite y alimentó la carne del monstruo, sus cachorros recién nacidos. Sergei y Gwyneth tampoco descansaron y se dedicaron a descuartizar y poner trampas. Posiblemente debido a que era la temporada de nieve negra y la temperatura del aire descendía bruscamente, la descomposición del cadáver de splite fue extremadamente lenta y el olor de su sangre aún no se había extendido por toda la zona. Es por esta razón que otros monstruos aún no han aparecido aquí. Sin embargo, en los últimos dos días, todavía tuvieron que pelear cuatro o cinco veces. Por suerte, los monstruos de este lugar tenían un nivel bastante bajo, entre 15 y 25. Por lo tanto, el grupo de Debian se enfrentó a los enemigos que se aproximaban con bastante facilidad. Además de estos monstruos de bajo nivel, también ha aparecido un monstruo raro, el chupasangre. Este bebedor de sangre era un monstruo de nivel 18. Por lo general, en su pubertad, podría llegar a los 32. Después de matar al chupasangre, sacaron el gusano mágico y lo escondieron en un contenedor especial. Dos días después, ya se habían cortado del cuerpo de splite unas siete u ocho toneladas de carne. Después de que Debian juntó toda esta carne, la transportó a la cueva donde yacían atados los cachorros de splite. Durante este tiempo, dos huevos más eclosionaron en pequeños splites. Debian los trató exactamente de la misma manera que con los anteriores, con la ayuda de flechas envenenadas, debilitó sus cuerpos y les cortó las extremidades, privándolos por completo de todas las posibilidades de resistencia. Debian alimentó diariamente a seis monstruos deshidratados con la carne de un splite adulto. Incluso a pesar de sus heridas, sólo tenían un apetito monstruoso. Uno de esos monstruos consumía diariamente alrededor de 400 o 500 kilogramos de carne y el apetito aumentaba más y más cada día. El crecimiento de estos seis monstruos era obvio. La velocidad de su maduración fue aterradora y algunas de ellas ya han alcanzado los seis metros de longitud. Les tomaría otros cinco días alcanzar los 11 o incluso 12 metros, según la estimación de Debian, y sus gusanos mágicos entrarían en un periodo de crecimiento. Esto significaría que se abrieron paso hasta el cuadragésimo nivel. Por supuesto, dado que Debian los despojó de todas sus extremidades, no eran más peligrosos que simples animales mutantes. La carne rica en energía vital de splite fue el catalizador de crecimiento perfecto para ellos. Además, incluso si pudieran volver a crecer sus extremidades, les llevaría mucho tiempo hacerlo. Por lo tanto, la restauración de su gloria como monstruos legendarios definitivamente no sucederá en un futuro cercano. Mientras Debian estaba ocupada criando a los splites recién nacidos, las cosas se estaban calentando rápidamente dentro de la gran muralla. El número de bárbaros dentro de las montañas red metal aumentó significativamente y, por el momento, los militares ya no podían ejercer una presión significativa sobre ellos. La situación fuera del muro del distrito comercial se estaba volviendo más peligrosa. Era una barrera inquebrantable que se construyó en el año 65 de la gran muralla. Esta barrera tenía 200 años de historia y nadie recordaba el verdadero motivo de su construcción. Lo único que se sabía era que se construyó al final de la batalla de los dioses. La llamada batalla de los dioses se refería a la primera guerra con los bárbaros. No había información sobre esta batalla en la biblioteca y otros escritos históricos y sólo en las sagradas escrituras había algunas referencias a este evento. Como resultado de esa batalla, los bárbaros fueron expulsados al páramo y los defensores erigieron un alto muro que se suponía protegería a las generaciones futuras. Durante los últimos 200 años, los bárbaros han intentado muchas veces atacar esta barrera, pero todos sus intentos han fracasado. A veces aún lograban atravesar la fortaleza fronteriza, pero los militares rápidamente los hicieron retroceder. Esta vez parecía que los bárbaros habían aprendido una lección de sus pasadas derrotas y después de conquistar la fortaleza, se fortificaron en las montañas Red Maple, defendiéndose así con éxito del ataque de los militares. Estas montañas actuaron como una defensa natural y fueron las más adecuadas para colocar un campamento protector. Los militares atacaron a los bárbaros muchas veces, pero el resultado fue decepcionante. Había un artículo en el periódico de esta mañana que los militares habían decidido lanzar otro ataque. Casa de la familia Mel. Oficina en la planta baja del castillo. En las últimas dos horas, Sarah ya ha enviado siete cartas. Con el seño fruncido, estudió cuidadosamente el mapa que representaba el territorio de las montañas de Arce. ¿Hay algún movimiento de la familia Inferno? Lisa, la sirvienta de cabello corto, negó lentamente con la cabeza. Últimamente han estado muy callados. Todos sus negocios están operando a plena capacidad y no están experimentando ningún problema. Señorita, ¿por qué pregunta por esta familia? Los bárbaros están a punto de atacar la barrera cerca de las montañas Red Maple. Los militares por sí solos no podrán hacerles frente, y después del avance, la cantidad de rasgos aumentará con cada minuto subsiguiente. Ellos también entienden esto, por lo que su única posibilidad de salvación es la técnica de la llama solar. Sarah respondió con voz tranquila. Fuego solar. Lisa preguntó sorprendida, ¿es esta la técnica de fuego de la familia Inferno? Tienes razón, acaban de cambiar su nombre recientemente. Sarah susurró, antes, su técnica de fuego causó mucho ruido en el área comercial, por lo que el magistrado inició una investigación. Después de esta investigación, un caballero disciplinario de alto rango fue enviado desde el muro interior para reprimir a la familia Inferno. Sin embargo, hasta ahora, nadie sabe cómo los militares lograron obtener la fórmula para esta técnica de fuego. Por supuesto, aunque tenían una fórmula, a menos que fuera absolutamente necesario, no se atreverían a usar llamas solares. El efecto de esta técnica es demasiado impredecible y extremadamente aterrador. Lisa. Asintió con la cabeza, entonces los bárbaros perderán esta guerra de todos modos. Sarah frunció el seño. Los bárbaros se han reunido en las montañas Red Maple y todo lo que podemos hacer es obligarlos a atacar lo antes posible. Cuanto antes se lancen al ataque, antes recuperaremos nuestras minas. Mientras estamos inactivos, el consorcio SCAR está utilizando nuestra situación para hacerse cargo de todo el mercado de productos básicos. La demanda ya ha comenzado a superar la oferta, por lo que si no podemos restablecer la producción a tiempo, sufriremos pérdidas significativas. Si la guerra continúa un mes más, el consorcio SCAR logrará capturar todo el mercado y ya no tendrá ningún sentido devolver las minas. Lisa. Miró a Sarah desconcertada, pero señorita, ¿cómo podemos hacer que los bárbaros ataquen? No comandamos sus fuerzas. Aunque existe un cierto riesgo, podemos atraerlos. Sarah sonrió con ternura, enviaremos un par de nuestros espías y ellos revelarán a los bárbaros varios puntos débiles en la protección de los militares. Con tal información, los bárbaros ciertamente estarían interesados en atacar temprano. Lisa dudó un poco, pero aún así preguntó, ¿confían en nosotros? Si nuestra información es cierta, creerán. Sarah respondió con calma. Lisa se inclinó respetuosamente, la señorita es la más sabia. Esta guerra puede darnos la oportunidad de apoderarnos de otros consorcios, pero debemos comenzar de a poco. Un inventor genial que ha sido nuestro dolor de cabeza durante mucho tiempo. Es hora de que se incline ante nosotros. Sarah dijo y miró la carta que estaba sobre el escritorio. Capítulo 345. Familia Ryan. Habitación en el segundo piso. Old Fallen ordenó a la criada que se fuera y se sentó cuidadosamente en la mesa grande. Sólo él y Sander quedaron en la habitación. Había una preocupación no disimulada en el rostro del viejo patriarca. Sander miró la expresión de su padre y preguntó, padre, ¿estás preocupado por los bárbaros? Los militares definitivamente podrán reprimir el ataque y pronto ganaremos esta guerra. Incluso si los militares fallan, el magistrado no se quedará de brazos cruzados. En el peor de los casos, tendremos que retirarnos al otro lado del área comercial y esperar a que lleguen los refuerzos. Old Fallen negó con la cabeza, no me importa la guerra bárbara, me importa nuestra verdadera guerra. ¿Nuestra guerra? Sander preguntó sorprendido. El anciano cerró los ojos y continuó, la guerra es un desastre para algunos y una oportunidad de oro para otros. Los seis consorcios buscan grandes ganancias. Recientemente, los precios de los materiales de minería se han disparado. Por lo tanto, habrá ciertas fuerzas que se beneficiarán significativamente de estas perturbaciones. La iglesia instaló plataformas de oración y oró a su Dios de la luz. Entonces, si Dios realmente existe, ¿por qué no destruyó a los bárbaros? No sé cuánto oro recibirá la Santa Iglesia de los civiles comunes como ofrenda. Además, los alquimistas de la iglesia oscura pronto también comenzarán a operar desde las sombras. Todas las fuerzas se han puesto en marcha y aún permanecemos tranquilos. No sólo no aprovecharemos esta oportunidad, sino que lo más probable es que alguien más intente destruir nuestro consorcio. Sander frunció el seño, ¿te refieres al consorcio Mayón? En esta etapa, será muy difícil para nosotros evitar el desastre inminente. Esperemos que el consorcio SCAR pueda desviar la atención del consorcio Mayón de nosotros. De lo contrario, seremos las primeras víctimas de esta guerra caótica. ¿No eres demasiado pesimista? Tenemos al inventor Din, que habla en nuestro apoyo. Cada paso que el consorcio de Mayón había dado antes se había vuelto inútil debido a él. En el caos actual, el consorcio Mayón no se atreverá a ofender al Templo de los Elementos y a la Santa Iglesia. El problema es que Din ahora está fuera de la gran muralla, no está en el Templo de los Elementos. Quizás dio este paso deliberadamente para revelar los movimientos de nuestros enemigos. Si esto no es así, entonces me temo que llegaremos a nuestro fin. Zunder miró a su padre en estado de shock. Padre, dado que la situación ya ha llegado a un punto tan crítico, ¿deberíamos contactarlo? Está fuera de la gran muralla y, lamentablemente, no tenemos una fortaleza, por lo que no podemos contactarlo. Solo podemos esperar a que regrese. El viejo patriarca suspiró profundamente, la casa puede tomar dos o tres días, incluso una semana o dos, no será algo imposible. Tal vez cuando regrese, será demasiado tarde y, a su regreso, volverá a ser un prisionero. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Zander miró seriamente al patriarca. Padre, ¿estás exagerando? Es el inventor del templo. Como puede ser encarcelado, el consorcio Mayón no puede interferir en los asuntos del Templo de los Elementos. Old Fulink suspiró profundamente, no ha estado involucrado en asuntos políticos, por lo que no conoce todas las complejidades de este asunto. Quizás, después de estos eventos, finalmente abras los ojos a la dura realidad de la vida. Existen numerosas formas de tratar con el inventor del Templo de los Elementos y la mayoría de ellas están bien escondidas. La mayoría de la gente no lo sabe y, quien sabe, intenta no interferir. Padre, ¿qué haremos entonces? Zander preguntó con ansiedad. Envíe a alguien sobre la gran muralla. Espero que pueda encontrar a Dean y darle un mensaje. El anciano suspiró profundamente, por lo demás, debemos confiar en la voluntad del destino. Tal vez la familia Rahn nunca debería haberlo conocido. Si le dieran otros cinco años, definitivamente se convertiría en una persona influyente e incluso Rudolph y Chain nunca podrían igualarlo. Zander guardó silencio por un momento y respondió, aunque muera durante la tormenta, no lo perdonaré. El anciano miró a su hijo, pero no dijo nada, simplemente cerró los ojos y se recostó en su silla. El día siguiente. Old Fulink estaba desayunando con su familia. Ni siquiera había terminado su primera comida cuando el mayordomo entró en el comedor, seguido por algunas personas más. Parecía que estas personas no fueron invitadas por el mayordomo, sino que lo obligaron a la fuerza a escoltarlos al comedor, la voz de un hombre resonó en todo el comedor, solo estamos aquí para cobrar una deuda. Cuando esto suceda, los dejaremos de inmediato. La persona que habló era un hombre de mediana edad y una medalla de plata de un caballero colgaba de su pecho. Detrás de este hombre había otros dos jóvenes. El rostro del anciano patriarca se tensó de inmediato, estás interrumpiendo nuestro desayuno. Tal comportamiento grosero no es digno de un caballero. ¿Comportamiento rudo? Viejo patriarca, tu familia me debe 428.600 de oro, no es un comportamiento grosero. Old Fulink miró al hombre con perplejidad. Sander, Jack y los demás miraron al orador con la misma sorpresa. Sospechaban que este hombre había venido aquí solo para encontrar problemas. Después de una breve pausa, el viejo Fulink finalmente habló, ¿de qué tonterías estás hablando, desde cuando mi familia Rahn te debe dinero? Bien. Con un resoplido de desprecio, el hombre sacó un contrato redactado en piel de oveja, este es un contrato y todo está claramente indicado aquí, incluso si se presenta ante el magistrado, no cambiará nada. Diciendo esto, el hombre arrojó el contrato hacia Fulink. La criada recogió la piel de oveja y se la entregó al anciano patriarca. Cuando abrió el contrato, su rostro se puso pálido al instante. Por el momento, se llenó de ira. Tú, hijo despreciable, ¿cómo pudiste hacer esto? Esto es lo que tienes que pagar. Fulink le gritó enojado a su hijo Jack. El patriarca le arrojó el contrato a Jack. Jack atrapó el bulto de oveja sin darse cuenta. Después de leerlo, también se congeló en su lugar por la sorpresa. Yo no lo hice. Cuando firmé tal contrato, esto es imposible. Al ver la escena desarrollarse frente a él, el hombre dejó escapar una sonrisa satisfecha. Señor Jack, es posible que no lo recuerde, pero la última vez que estuvo en el Moulin Rouge hizo una gran declaración. ¿Cómo puedes negarlo? Todo está escrito en blanco y negro. ¿Quieres romper tu promesa? En el mismo momento, Jack entendió todo. ¿Me tendiste una trampa? Yo no firmé este contrato. Bastardo, esto es una falsificación. Te demandaré. El hombre se limpió casualmente la saliva de la cara, que apareció allí por el grito enojado de Jack. Demándame, ¿debería llevarte ante el magistrado? Tú. Jack tartamudeó, los ojos rojos de rabia. Capítulo 346. Jack tembló por completo y miró a su padre. Padre, padre, por favor, confía en mí, me tendieron una trampa, ¿de dónde saco el coraje para firmar un contrato así? Así es, es el consorcio Mayón. Yo. Old Fulín frunció el ceño y miró de su hijo al hombre de mediana edad, la familia Rahn llevará a cabo una investigación exhaustiva, por favor danos un día. Bien, asintiendo, el hombre continuó, mientras firmes un contrato de que tu familia Rahn pagará esta deuda en un día, acepto irme. De lo contrario, a pesar de que este castillo se está cayendo a pedazos, todavía vale su dinero. Padre, gritó Sander. El viejo Fulín solo levantó la mano, deteniendo así a su hijo. El rostro del anciano estaba cubierto de muchas arrugas, no seas tan impulsivo. Si exorcizo a este niño negligente, no obtendrás nada más que su cadáver. Por lo tanto, si quieres terminar con todo aquí y ahora, entonces tómalo. Cuando terminó de hablar, el anciano se dio la vuelta y ni siquiera miró a Jack. Cuando se pronunciaron estas palabras, Jack se puso aún más pálido. Cayó de rodillas y agarró las piernas de su padre. Papá, no puedes hacerme esto. Si me expulsas, definitivamente me matarán. No puedes ser tan cruel. Eres mi padre. Abuelo. Hook y otra niña de la tercera generación también cayeron de rodillas y comenzaron a suplicar al patriarca en nombre de su padre. Durante todo esto, el rostro de Fulín estaba incomprensiblemente frío, como si no hubiera escuchado nada. Simplemente se sentó y miró con su fría mirada al hombre de mediana edad. El caballero frunció el ceño al instante y estalló con toda su furia, que padre, ni siquiera te importa la vida de tu hijo y hasta de tu nieto, te daré un día, mañana regresaré y si no me pagas, no me culpes por mis acciones desesperadas. Diciendo eso, el hombre se dio la vuelta y salió del comedor. Después de despedir a estos intrusos, el mayordomo regresó al comedor, maestro, se han ido. Al escuchar el informe del mayordomo, Fulín sacudió la cabeza frenéticamente. Parecía que en esos pocos minutos había perdido otros diez años. Todos los presentes en la mesa guardaron silencio y sólo miraron expectantes al patriarca. Sander no pudo soportarlo primero, padre. El viejo Fulín miró a su hijo, Sander, ve a buscar a Dick and Andyak. Pídele que venga a nuestro castillo. Sander se inclinó respetuosamente, sí. Antes de irse, sólo le dio a Jack una mirada fría. Todo este tiempo, Jack estuvo arrodillado frente a su padre y agarrándose de sus piernas, suplicando, padre, realmente estaba tendido, debes creerme, soy tu hijo. Aunque es mi error, pero todo esto fue dirigido contra nosotros con un solo propósito, tratar con nosotros, yo. Él. Viejo Fulín lo miró. Estaba a punto de levantar su bastón y golpearlo cuando de repente sintió un dolor agudo en el pecho, por lo que sus manos se relajaron involuntariamente. Nuestra familia Ryan ha estado perdiendo su prestigio durante una década. A pesar de esto, nunca contribuiste al desarrollo de la familia y ahora, en un momento tan crítico, has hecho que seamos completamente destruidos. El patriarca respiró hondo. Una criada de mediana edad trajo tazas de té en una bandeja. El viejo Fulín tomó un largo sorbo de té y volvió a mirar a Jack, deberías rezar para que podamos encontrar una salida a esta situación. De lo contrario, por el bien de los demás y de toda nuestra familia, te echaré. Al escuchar las últimas palabras del patriarca, su rostro se puso aún más pálido. Apretó con más fuerza las piernas de su padre y siguió suplicándole. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Junto a él, también estaban arrodillados Hug y la niña, quienes también le pedían perdón a Fulín. Old Fallen los miró con indiferencia, pero sus ojos todavía estaban un poco húmedos por la molestia. Mediodía del mismo día. Sander regresó al castillo. La mayoría de los miembros de la familia estaban sentados en el comedor y tan pronto como lo vieron, se hizo el silencio. Mirando al mayordomo, preguntó, ¿dónde están el padre y el tercer hermano? El maestro está en su oficina y Jack está arrodillado en su puerta. Susurró el mayordomo. Sander solo asintió y rápidamente subió al segundo piso. De pie fuera de la oficina del anciano patriarca estaban Jack, Hug y su hermana pequeña. Al ver a su hermano, Jack se puso pálido al instante, Diácono Antioquía, ¿por qué no está contigo? Sander no dijo nada y fue directo a la oficina de su padre. Llamando a la puerta, dijo en voz alta, Padre, he regresado. Adelante. La voz apagada de Fulín resonó. Sander abrió la puerta y entró con cautela en la oficina. Jack también trató de meterse detrás de él, pero lo empujó hacia atrás. En el estudio, Fulín se sentó con una expresión cansada y la criada masajeando sus hombros, Padre, ¿estás bien? Old Man Fulín no respondió, sino que hizo una contrapregunta, ha llegado ella. Sander sacudió la cabeza con frustración, Diácono Antioquía ya estaba al tanto de este asunto, pero se negó a venir al castillo. Ella dijo que incluso si vamos al magistrado, todavía no cambiará nada. Según ella, la mejor manera de salir de esta situación es que busquemos la ayuda del inventor Dean y paguemos la deuda. El viejo Fulín resopló molesto, inútil. Mientras nuestra familia prosperaba, ayudamos a su maestra. Ahora, después de tantos años, necesitamos ayuda, pero ella ni siquiera se dignó acudir a nosotros. No pensé. La gente es mucho más fría ahora que antes. No te desesperes. Sander dijo, siempre hay una solución. Podemos salir de esta situación si seguimos su consejo. Old Fulín suspiró profundamente, el consorcio Mayón se ha estado preparando para este ataque durante mucho tiempo y decidieron actuar en este momento, ya que saben que Dean ahora está fuera de la gran muralla. Mayón planeó todo muy bien. Dean me había preguntado previamente sobre los movimientos del consorcio Mayón y le dije que no estaban haciendo nada. Sin embargo, me engañaron y se han estado preparando para un golpe demoledor durante mucho tiempo. Si no nos ocupamos de la deuda en un futuro próximo, entonces entrarán en vigor las obligaciones que devengan intereses. ¿Crees que podemos pagar una cantidad tan asombrosa? Sander no se dio por vencido. Padre, ¿por qué están actuando en este momento? El consorcio Scott ya los había presionado tanto que necesitaban el oro con urgencia. Si continuaran esperando, entonces el porcentaje de nuestro largo sería tan grande que nadie podría pagarlo. Old Man Fulín frunció el ceño, ¿no ves que la cantidad que exigen es casi igual al precio de un excelente invento de cuatro estrellas? Están buscando llevarnos a la bancarrota por completo y aplastar a Dean al mismo tiempo. Quieren asegurarse de que Dean caiga en la misma desesperación en la que estuvo durante su tiempo en prisión. Sander se agachó pesadamente en la silla más cercana. Padre, si esto es así, entonces debemos desterrar al tercer hermano. No podemos darnos el lujo de caer de nuevo, porque si eso sucede, nunca nos volveremos a levantar. Capítulo 347 El viejo Fulín sacudió la cabeza desesperadamente, es inútil. Comparados con el consorcio de Mayón, somos demasiado débiles. Se prepararon muy bien y no nos dejaron vías de escape. He revisado cuidadosamente el contrato, y el exilio de Jack no nos servirá de nada, seguiremos siendo responsables de esta deuda. Esta es una forma común de competir para gigantes como Malankensorium. Usé la amenaza de destierro para asegurarme de que ese caballero estaba al tanto de esto. Sin embargo, él no parecía saber nada al respecto. Sander miró con cautela a su padre. Padre, ¿realmente no hay salida? El viejo patriarca cerró los ojos y susurró, ahora solo podemos confiar en él. Espero que Dean regrese lo antes posible. Quizás después de su regreso, podamos lanzar un contraataque. Sander siguió sentado en silencio en su silla. Tarde. Old Fulink descendió lentamente las escaleras y entró en el comedor. Detrás de él, con el rostro abatido, Jack y los dos niños caminaban penosamente. Tan pronto como todos los presentes vieron a Fulink, se levantaron de sus asientos. La esposa de Sandra dio un paso adelante, pero se contuvo y no dijo nada. El viejo Fulink se detuvo en medio del pasillo y miró lentamente los rostros de los miembros de su familia. Un minuto después, finalmente dijo, damas y caballeros, vayan a sus habitaciones y comiencen a empacar. Pronto, tendremos que dejar este castillo por un tiempo. Después de sus palabras, todo el comedor se quedó en silencio. Ninguno de los presentes esperaba que Fulink aceptara la deuda de Jack, especialmente en un momento tan crítico. Eso sí, igual nadie quería endeudarse con un gran porcentaje diario. Además, según el contrato, toda la familia Ryan se convertirá en deudora e incluso las generaciones futuras tendrán que pagar intereses sobre la deuda. Incluso si pueden resistir durante algunos años, tarde o temprano, la familia Ryan caerá por completo. Incluso su estatus aristocrático será eliminado. Tal silencio de muerte no duró mucho y finalmente alguien gritó, maestro, este contrato fue firmado por el tercer maestro. No debes obligarnos a asumir su deuda. Maestro, le pedimos que destierre al tercer maestro. Se escuchó un grito tras otro en el comedor. Jack y sus hijos se miraron sorprendidos detrás del anciano patriarca. Por el momento, estaban llenos de ira y odio. Aunque había una lucha interna en la familia, pero hasta ahora todo era extremadamente pacífico. Todos han estado sentados juntos a la mesa durante muchos años y ahora todos le piden al patriarca que los expulse. Todos querían enviarlos a su muerte directa. Jack apretó los puños con fuerza. Odiaba al consorcio mayón y odiaba a los que pedían su expulsión, pero sobre todo odiaba a ese joven inventor. Aunque ese chico trajo fama y prosperidad a la familia Ryan, fue él quien hizo que Jack fuera engañado. Jack los odiaba a todos. Old Fallen frunció el ceño y golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿De verdad creen que sólo una expulsión del tercer maestro puede salvar a nuestra familia? ¿El enemigo quiere destruirnos por completo? ¿Eres estúpido? Justo antes de que el enemigo ataque, estáis listos para cortaros el cuello unos a otros, estúpido, gritando, el patriarca tosió agudamente. En ese momento, Sander agarró a su padre, evitando así que cayera. Jack también dio un paso adelante, pero fue detenido por un gesto de la mano del viejo Fuling. Una mujer de mediana edad se adelantó. Padre, todo esto se debe a la disputa entre el consorcio de mayón y ese brillante inventor. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Ya ha lanzado varios inventos, pero todavía no ha regalado ninguno a nuestra familia. ¿Y estás listo para destruir todo lo que tenemos por el bien de esa persona? ¿Por qué no acudimos a él en busca de ayuda? ¿Por qué no hace nada cuando estamos en una situación tan desesperada? Al escuchar las palabras de su hija, el anciano Fuling se enojó mucho. Sander trató de calmar a su padre, pero ya estaba gritando, cállate, deja de decir estas tonterías, de qué estás hablando, no nos dio un solo invento, porque no podemos permitirnos tal producción, en este momento. Está fuera de la gran muralla, construyendo una fortaleza de nuestro consorcio. Iremos a su castillo y viviremos así. ¿Deja de decir tonterías o quieres ver a nuestra familia destruida? Después de sus palabras, el salón volvió a quedar en silencio. La mujer que había hablado antes bajó la cabeza con aire de culpabilidad. Mirando a todos los reunidos, el viejo Fuling tosió agudamente. Había una decepción no disimulada en su rostro, prepara mi carruaje. Estoy escuchando, susurró Sander. Fuera de la gran muralla. Todos los días, Debían recogía la carne y la sangre de un split adulto y lo llevaba a la cueva. Al tercer día, un monstruo legendario recién nacido salió del último huevo. Como todos sus hermanos, rápidamente perdió sus extremidades. Todos estos días, Debían sólo había alimentado a los monstruos y observado su desarrollo. Su objetivo era asegurarse de que nada le pasara a sus incubadoras de gusanos mágicos. Quinto día. Del cadáver de un split adulto no queda casi nada, ya que Debían ya ha trasladado todo a la cueva. También le ordenó a Gwyneth que recogiera las cinco hojas del monstruo y su piel y las transportara al pasaje subterráneo. En el futuro, Debían planeó usar su ide de inventor y transferir estos blades a su castillo. No iba a dar un material tan valioso a la santa iglesia. Debían planeó usar estas espadas y máscaras para crear armaduras y armas. La llamada armadura de cazador que creó el Templo de los Elementos no era de la calidad suficiente. Además, los costos de producción eran tan altos que no todos los cazadores podían permitírselo. Debían pasó la mayor parte de su tiempo en la cueva y simplemente observó cómo los monstruos recién nacidos comían la carne de su madre. Con el tiempo, estos monstruos se acostumbraron a su posición y ya no gritaron y se resistieron. Lo único que hacían era comer y dormir. Capítulo 348 Sexto día Maestro, ha llegado una carta y me dijeron que se la entregue lo antes posible. Después de descender a la estación de metro, Gwyneth inmediatamente le entregó el sobre a Debían. Después de abrir el sobre, Debían leyó la carta con calma. Cuando terminó de leer, sacó un fósforo y quemó por completo el contenido del sobre, reúne todos los materiales restantes y escóndelos cerca del pasaje subterráneo. Tenemos que construir una fortaleza. Cerga, serás responsable de la construcción. ¿Necesitas explicar la estructura de la fortaleza y dónde fue construida? Por supuesto que no, puedo manejarlo. Gwyneth miró detenidamente a Debían. Maestro, Nois dijo que este era un mensaje muy urgente. ¿Algo pasó? Nois era el verdadero nombre de Gene. Debían sonrió levemente. Esas son buenas noticias. No te preocupes. Buenas noticias, preguntó Gwyneth dudosa. Vio la expresión preocupada de Nois cuando le entregó la carta. Una persona que da buenas noticias no tendrá esa expresión facial. Todo indicaba que la situación dentro de la gran muralla se había deteriorado significativamente. ¿Dim le está ocultando algo deliberadamente? Gwyneth pensó, pero mirando a Debían, desechó el pensamiento. No parecía alguien que escondiera algo. Había muchos pensamientos en su cabeza, pero su rostro aún estaba tranquilo. Maestro, ¿qué debo decirle? No respondas nada. Debían dijo con calma, de todos modos, no entres en el pasaje subterráneo todavía. Gwyneth se inclinó respetuosamente, sí, quiero. Durante todo este tiempo, Sergei se quedó mirando Debían, pero no dijo nada. So. Debían saltó a la superficie y se dirigió hacia la guarida de los plites. Después de alimentar a los siete monstruos recién nacidos, encontró un lugar plano y seco en la cueva, después de lo cual se sentó tranquilamente allí. Después de descansar un poco, sacó un enorme cristal de hielo de su mochila. Parecía mucho más limpio y brillante que los cristales no muertos normales. Mordiéndose la mano izquierda hasta que sangró, agarró con fuerza el cristal de hielo. Pasaron unos segundos y comenzó a derretirse un poco y el líquido que apareció fue absorbido poco a poco por su sangre. Parecía que este líquido tenía su propia conciencia y se movió a propósito hacia la herida en su brazo. A través de esta herida, el frío comenzó a extenderse por su cuerpo. Pasaron unos segundos y una sensación escalofriante recorrió cada célula de su cuerpo. El frío, como si se mezclara con el calor de su cuerpo, se desvaneció rápidamente. En ese momento, Debían sintió que la vitalidad de su cuerpo aumentó significativamente. Este cristal puede mejorar la condición del cuerpo. Debían miró su mano izquierda con sorpresa. No puedo absorber una gran cantidad de cristales de hielo, de lo contrario mi mano se congelará nuevamente. Parece que puede manejar la presión de un solo cristal al día. Miró cuidadosamente a los siete jóvenes monstruos. La carne de un split adulto contiene una gran cantidad de vitalidad y sólo gracias a ella pudieron crecer tan rápido hasta su tamaño actual. Inicialmente, les tomaría alrededor de dos meses crecer hasta los diez metros, pero si consumían esta carne, podían alcanzar su tamaño actual sólo unos días después. En su opinión, pasarán un par de días más y aparecerán gusanos mágicos en sus cuerpos. Pronto podré, una sonrisa ansiosa apareció en el rostro de Debían. Castillo de Debían. Área comercial. Señor Noyce, ¿envió usted la carta? El viejo Fulin miró a Noyce. Sander, Jack y los demás miraron a Noyce con la misma atención. Viejo patriarca, he enviado una carta y creo que el joven maestro recibirá el mensaje pronto. Si lo lee, volverá lo antes posible. Al escuchar su respuesta, Fulin, Sander y Jack se miraron con entusiasmo. Lástima que todavía no ha regresado. Fulin suspiró pesadamente. Envíe a algunas personas a esperar en el pasaje subterráneo. Si surge alguna información, nos lo notificarán de inmediato. Noyce respondió con calma. Hiciste un buen trabajo. El viejo Fulin asintió. El chico de cabello oscuro que había estado parado en la entrada del comedor todo este tiempo miró el reloj que colgaba de la pared y se volvió hacia Fulin y los demás, patriarca, pronto llegará un invitado. Es posible que... Old Fulin miró al chico, invitado. Este es el invitado del joven maestro. El tipo asintió. Old Fulin se dio la vuelta y miró a Sander y al resto de su familia, sube y descansa. Bien. Sander tomó la delantera y se dirigió primero a las escaleras que conducían al segundo piso. Todos los demás lo siguieron en silencio. Después del desastre, toda la familia Ryan era como berenjena sobrevivientes. Por el momento, no sintieron absolutamente ninguna ira. El adolescente dirigió su mirada a los sirvientes, prepárense para recibir a los invitados. Escuchamos. Pasaron unos minutos antes de que un carruaje se detuviera cerca del castillo y una mujer extravagante se apeara. El adolescente y Nois la recibieron en la puerta del castillo. Escuché que el señor Dean está libre hoy, así que vine a hablar sobre un pararrayos. El adolescente sonrió amablemente. Buenas tardes. —Señorita Rosie, soy Butler Cron y este es el capitán Nois de nuestra seguridad. Por favor, ven al comedor. Rosie asintió amablemente y salió al pasillo. Cuando vio a Fulink sentado en el pasillo, forzó una sonrisa. No esperaba encontrarme aquí con el presidente del consorcio del Nuevo Mundo. No tengo ningún don, así que perdona mi ignorancia. El viejo Fulink se rió con indiferencia. Aunque tenía una sonrisa amistosa en su rostro, en realidad, estaba sorprendido por tal reunión. Dean aún no ha regresado de fuera de la gran muralla, entonces, ¿cómo van a discutir el contrato? Mientras varios pensamientos pasaban por su mente, no pudo evitar mirar a Croine. Él personalmente entrenó a este chico, pero ahora incluso a él le resultaba difícil ver sus verdaderas habilidades. Croine invitó a Rosie a sentarse y ordenó a las criadas que trajeran té, señorita Rosie, hoy nuestro joven maestro está trabajando en un nuevo invento y, por lo tanto, no puede hablar con usted. Ya redactó un contrato y me transfirió los derechos para acordar las condiciones para la venta del pararrayos. Por favor, léalo y si no hay problemas, fírmelo. Rosie lo miró confundida cuando escuchó a Croine. Según la información de la red de inteligencia del consorcio SCAD, el genio inventor se encontraba actualmente fuera de la gran muralla. Fue por esta razón que cabalgó hasta aquí hoy, abrumada por las dudas. Sin embargo, resultó que la otra parte ya había preparado un contrato. Cuando Croine le entregó el papel, comenzó a estudiarlo cuidadosamente. Además de las condiciones principales, el contrato también indicaba varias adicionales. Aunque algunos de ellos no eran tan pequeños, Rosie los encontró aceptables. Después de todo, el pararrayos fue un importante invento civil y el alcance de su aplicación fue colosal. Rosie miró del contrato a Croine, no hay problemas con el contrato. Estamos totalmente de acuerdo con todos estos términos y condiciones. Sin embargo, ni siquiera imaginé que el señor Dean sería tan audaz que incluso permití que mi mayordomo se ocupara de la conclusión del contrato. Parece confiar mucho en ti. La señorita Rosie es demasiado educada. El joven maestro siempre confía en sus subordinados. Si cree que el contrato está bien, fírmelo. Rosie sacó su pluma y rápidamente firmó el contrato. Sonriendo, miró a Croine, parece que el señor Dean está trabajando en un nuevo invento, ¿cuánto tiempo le tomará completarlo? Nuestro consorcio ya ha colaborado con él varias veces, así que dígale que estamos listos para precomprar su invento y ofrecerle el precio de un excelente artículo de cuatro estrellas. Capítulo 349. Croine sonrió, señorita Rosie, el joven maestro esperaba tal oferta suya, por lo que me permitió transmitirle en su nombre que si desea comprar su próximo invento, tendrá que pagar el precio del invento legendario. Le invitamos a regresar y discutir esto con sugerencia, pero esta oferta es por tiempo limitado. Por favor, aproveche la oportunidad que se le ha dado. Al escuchar las palabras del mayordomo, Rosie se quedó helada. El viejo Fuling, que estaba sentado en una silla, miró a Croine con la misma desconfianza. Aunque Rosie esperaba escuchar algún precio inusual, el precio del legendario invento estaba más allá de su imaginación. Previamente discutió el tema del precio con sugerencia y acordaron que podían subir el precio ofertado hasta un invento de cinco estrellas. ¿Qué es un invento legendario? Este es un invento que podría abrir una nueva era en el desarrollo de la humanidad. En la historia de la gran muralla, hubo muy pocos inventores que pudieron crear dos inventos legendarios. Gracias a ellos, pudieron obtener el título, leyendas. Rosie asintió impotente y, aunque quería decirle al mayordomo todo lo que tenía en mente, se contuvo. La niña entendió que Dean confiaba mucho en este mayordomo y sería extremadamente imprudente estropear las relaciones con él. Tal vez debido a su resentimiento, este mayordomo podrá influir en la opinión de Debian sobre a quien vender su próximo invento. El inventor Dean parece confiar en su próximo invento, pero el precio es demasiado alto. Aunque nos gustaría comprarlo, los recursos financieros del consorcio SCAP no pueden satisfacer las solicitudes del señor Dean. Bien. Croine sonrió, transmitiré tus palabras al joven maestro. Rosie sonrió con la misma cortesía. Aunque Debian le había dado la oportunidad de volver y discutir este precio con la gerencia, sabía muy bien que la parte superior de su consorcio nunca aceptaría pagar una cantidad tan astronómica. La diferencia de precio entre un invento de cinco estrellas y uno legendario era como el cielo y la tierra. Incluso un gigante como el consorcio SCAP no podrá obtener tal cantidad tan fácilmente. Si pagan la cantidad requerida, no tendrán fondos suficientes para luchar contra otros consorcios. Estoy satisfecho con la colaboración de hoy, así que es hora de que me vaya. Rosie dijo y comenzó a caminar hacia la salida. Croine también se levantó y alejó a la niña. Antes de salir del castillo, sacó un sobre y se lo entregó a Rosie. Señorita Rosie, esta es una carta de nuestro joven maestro, me ordenó que se la diera. Tomando el sobre, la niña estaba a punto de abrirlo, cuando de repente escuchó la voz de Croine, señorita Rosie, me despido de usted. Ella sintió y caminó hacia la salida sin abrir el sobre. Después de que el invitado abandonara el castillo, Croine y Noish regresaron al comedor. Old Fuling miró a Croine confundido, Dinaora está fuera de la gran muralla. Si no está aquí, ¿por qué comenzó las negociaciones sobre su nuevo invento? Estaba destinado a aumentar su propia autoridad. Croine se encogió de hombros con indiferencia, no conozco todos los detalles. El joven maestro simplemente me dijo que le transmitiera estas palabras y no dijo el motivo. Fuling estaba muy sorprendido, pero no hizo más preguntas. En un carruaje. Después de que el carruaje salió de los terrenos del castillo, sacó un sobre y lo abrió. La carta estaba escrita en un caro papel blanco como la nieve y de ella emanaba un ligero y agradable aroma. Frunció el ceño mientras leía el contenido, pero se recuperó rápidamente, lo dobló y lo volvió a sellar en el sobre. El carruaje se movía lentamente por el camino y la niña sentada en él miraba pensativa por la ventana. Oficina en el castillo de la familia Mel. Sarra bajó lentamente su pluma y se recostó cómodamente en su silla. Desvió la mirada hacia la chica de cabello corto que estaba de pie junto a la mesa. ¿Estás segura? Lisa no miró a los ojos de su ama y dijo con la cabeza gacha. Según la información recibida, la señorita Rosey visitó su castillo hoy y estaban discutiendo sobre el pararrayos. Los dedos de Sarra tamborilearon lentamente sobre la mesa. Escuché que movió algunos materiales costosos detrás de la gran muralla. Lo más probable es que este viejo zorro ya le haya enviado una carta. ¿Hay algún movimiento desde el lado del pasaje subterráneo? No. Lisa negó con la cabeza. Aunque es difícil sobornar a Sherman Charles, tiene a nuestro informante en su equipo. Si algo sucede, lo sabremos de inmediato. Lo más probable es que el inventor aún no haya recibido la carta, de lo contrario ya habría regresado. Al escuchar sus palabras, Sarra frunció el ceño, avísame de inmediato si hay algún movimiento. Estoy escuchando. Así que vendió su invento al Skarkensorium, MMM. Quiere suprimirnos usando el consorcio Skar. Él realmente es la persona que escapó del trono de flores. Sin embargo, todavía necesita entender que si bien no podemos destruir el consorcio Skar, no podemos enfrentarnos a un consorcio tan pequeño como el Nuevo Mundo. Dejó la gran muralla en un momento tan difícil. Esto es nada menos que darnos una gran oportunidad para atacar. Dado que él mismo nos dio una gran oportunidad, atacaremos no una, sino dos veces. Señorita, los artículos están listos y pronto publicaremos noticias sobre el ataque de los bárbaros. Está bien, no importa cuán brillante sea, una vez que se convierta en un enemigo público, estará acabado. Fuera de la gran muralla. La guarida de splite. Ya han pasado ocho días. La temperatura dentro de la cueva era bastante fresca. Siete monstruos enormes yacían en el suelo, de vez en cuando rodaban en la otra dirección. Estos monstruos eran monstruos recién nacidos. Sin embargo, aunque de bien se refirió a ellos como recién nacidos, habían alcanzado un tamaño increíble. Sus dimensiones ya superaban los once o incluso doce metros. Afortunadamente, el nido de splite era lo suficientemente grande, de lo contrario no habrían podido caber allí. De bien se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, contando los días que habían pasado. Ya era el octavo día, por lo que era casi la hora de regresar a la gran muralla. Ayer, los siete monstruos habían alcanzado el tamaño que se suponía que debían aparecer los gusanos mágicos. Por supuesto, incluso a pesar de esto, debían no se atrevió a matarlos de inmediato. Sin embargo, ahora es el momento de cosechar los frutos de su trabajo. Recogiendo su arco y flechas, se movió hacia las profundidades de la cueva. A unos diez metros de distancia yacía el primer splite. La flecha cargada en el arco estaba cubierta de veneno. ¡Zoo! En el momento en que la flecha atravesó el cuerpo del monstruo, un grito de dolor resonó por toda la cueva. Este splite ya no tenía sus cuchillas, por lo que debían apuntó a sus articulaciones, que eran las partes más blandas de él. El suelo tembló violentamente y la sangre verde comenzó a llenar la cueva. Después del ataque, sólo pasaron unos segundos y el monstruo dejó de moverse. Capítulo 350. Debían miró al monstruo y guardó su arco y flechas. Acercándose a splite, sacó su daga y apuñaló en la misma articulación donde sobresalía la flecha. La sangre comenzó a fluir profusamente de la herida y un charco de sangre comenzó a formarse debajo del monstruo. Después de pensarlo un momento, Debían metió la mano en la herida del monstruo. Después de eso, comenzó a esperar que el gusano mágico entrara en su mano, reaccionando a la temperatura de su cuerpo. Además, no le preocupaba que pudiera contraer un virus o alguna otra enfermedad. Todo fue gracias a sus signos mágicos de Juranchi. Descubrió su inmunidad incluso cuando era un cazador junior. Después de fusionarse con el gusano mágico Juranchi, su cuerpo ha desarrollado inmunidad a la mayoría de los virus. Debían no se infectará incluso si algún otro monstruo lo muerde o lo ensangrienta. Si esto le sucediera a algún otro cazador, definitivamente moriría. Incluso el cazador mayor no sería una excepción. Debían frunció el ceño, pero aún esperaba con calma el resultado. Con cada segundo subsiguiente, más y más ansiedad apareció en su corazón. Pasaron unos cinco o seis minutos y finalmente Debían sintió tentáculos tocar su brazo. Apretando su puño, abruptamente sacó su mano del cuerpo del monstruo. En ese momento, vio un parásito carmesí agarrado en su mano, que en la punta tenía varios tentáculos largos que perforaron la piel de Debían. El parásito se retorció furiosamente y trató de penetrar la carne de su presa. La escena que se desarrollaba frente a él era tan repugnante que incluso se le puso la piel de gallina. En ese momento, su instinto le decía que tirara ese gusano, pero se contuvo. En términos de tamaño, este parásito era más pequeño que el gusano mágico de su madre, pero eran muy similares en apariencia. El parásito parecía un cien pies, pero en comparación con el original, sus patas eran mucho más cortas y estaban escondidas debajo de su cuerpo. A primera vista, era muy difícil distinguirlos, pero este parecía un gusano enorme. Gusano mágico. Debían respiró hondo, levantó la mano derecha y miró fijamente al parásito que intentaba desesperadamente meterse en su cuerpo. Fue una escena realmente repugnante. De tal imagen, Debían casi vomita, pero aún así se contuvo y observó con firmeza lo que estaba sucediendo. Entendió que aunque se veía extremadamente repugnante, podría traerle una gran fuerza y poder. Después de que el gusano mágico desapareció por completo en la herida, también dejó de sangrar. Incluso comenzó a sanar a un ritmo que era visible a simple vista. Sin embargo, ahora había un objeto con forma de escarabajo debajo de su piel, subiendo lentamente por su brazo. Debían frunció el ceño y levantó la mano para seguir los movimientos del parásito. Alcanzando el hombro, el gusano mágico se movió hacia la garganta. Debían, a su vez, agarró su cuello, bloqueando así el movimiento ascendente del parásito. No podía ver lo que el gusano mágico estaba tratando de hacer, pero podía sentir claramente cada uno de sus movimientos. Era como si un montón de hormigas estuvieran corriendo por su cuerpo. Fue una sensación realmente espeluznante. El parásito que se movía bajo su piel descansaba sobre su mano, que se aferraba a su garganta. Debían se puso pálido cuando se dio cuenta de que el objetivo principal del gusano mágico era su cerebro. ¿Está bromeando? Con estos pensamientos, apretó su garganta con más fuerza, privando por completo al gusano mágico de la oportunidad de moverse hacia arriba. Después de unos segundos, Debían sintió que el parásito cambiaba de dirección y bajaba hacia su pecho. Rápidamente se quitó la armadura y se miró el pecho. Sin embargo, a pesar de que el parásito llegó a su pecho, no se movió hacia la marca mágica, sino que apuntó ligeramente hacia la izquierda. Él siguió su camino hacia el corazón. Debían frunció el ceño y una ira incontrolable explotó en su corazón. ¿Cómo se atreve ese gusano mágico a apuntar a su corazón después de no poder apoderarse de su cerebro? Estos dos órganos eran el núcleo del cuerpo humano e incluso el más mínimo daño en ellos conduciría a la muerte inevitable. Un parásito está tratando de apoderarse de mi cuerpo. Debían colocó su mano sobre su pecho y nuevamente bloqueó el camino del gusano mágico y, al mismo tiempo, usó su otra mano para sacar la daga. En ese momento estaba enojado y desconcertado. Sin embargo, también comenzó a entrar en pánico. Debían era muy consciente de que una vez que un gusano mágico entraba en el cuerpo del anfitrión se hacía extremadamente difícil eliminarlo. Incluso comenzó a arrepentirse de haber tratado de absorber este parásito. ¿Había usado la forma incorrecta de reemplazar los signos mágicos? Debían decidió que si el gusano mágico intentaba penetrar aún más profundamente, no dudaría en matarlo, incluso si eso significaba dañar gravemente su cuerpo. El parásito cambió repentinamente su dirección y trató de sortear el obstáculo en forma de mano. Debían, a su vez, movió la palma de su mano y volvió a bloquear su movimiento. Después de varios minutos de tal lucha, el gusano mágico pareció darse cuenta de que no sería capaz de alcanzar su objetivo, por lo que se dio la vuelta y se dirigió hacia el centro del pecho de Debían. Al observar el gusano mágico, Debían respiró aliviado, pero aún había dudas en su corazón. ¿Por qué el parásito de Splitten no se atreve a consumir la marca mágica de Jurancha? ¿Por qué trató de entrar en los dos órganos humanos más importantes desde el principio? Parecía saber desde el principio lo que tenía que hacer para apoderarse del cuerpo de su nuevo anfitrión. ¿Es la estructura del cuerpo del Splitte que tan similar al cuerpo humano? Páginas. Finalmente, recordé a que me recuerda, Gouldy. SG-1. ¿O es posible que este parásito simplemente fuera demasiado agresivo? Debían, miró el signo mágico de Juranchi, que parecía un vaso sanguíneo hinchado. El parásito lentamente, como si no se moviera al menos hacia él y habiendo llegado al punto de destino, comenzó a absorberlo rápidamente. El signo mágico que parecía un vaso sanguíneo comenzó a cambiar. Rápidamente se oscureció y ahora en lugar de un color rojo brillante, se ha vuelto negro. Además, incluso su forma había cambiado y ahora en lugar de un vaso sanguíneo, el pecho de Debían estaba adornado con un triángulo rómbico similar a un diamante. Debían levantó la mano y trató de tocar su nuevo familiar mágico. Sin embargo, en el segundo siguiente, se sintió débil y mareado. El sueño comenzó a abrumarlo y para resistirlo quiso morderse la punta de la lengua, pero su mente estaba completamente nublada y se desmayó. Oscuro. Debían volvió en sí. Miró a su alrededor y notó seis Splittes que todavía estaban en la cueva. Sin embargo, esta vez se veían muy diferentes. Todos sus cuerpos estaban cubiertos de un resplandor rojo y emitían ondas de calor. Parecía que durante su sueño se convirtieron en volcanes y estaban listos para estallar en lava. ¿He comenzado a ver radiación térmica? Pensando en esto, Debían se miró el pecho. La marca mágica anterior ha sido reemplazada por una nueva forma de diamante. Levantando la mano, lo tocó suavemente. El signo mágico se ha vuelto completamente diferente sin siquiera tocarlo. La marca mágica de Juranchi era suave, mientras que la marca mágica de Splitte era dura. Parecía un trozo de hierro. ¿Es esta la marca mágica de Splitte? ¿Pasé con éxito el reemplazo de la marca mágica? Parpadeando un par de veces en estado de shock, volvió su mirada hacia los plites que yacían en el suelo. Las ondas de calor de sus cuerpos seguían surgiendo. Después de pensar por un momento, Debían miró al monstruo recientemente asesinado. Aunque las ondas de calor de su cuerpo aún irradiaban, ya no eran tan fuertes como las de sus hermanos. Fue así como después de la muerte su cuerpo comenzó a enfriarse. Además de la visión térmica, todavía poseía visión nocturna. Todo indicaba que se conservaban las habilidades de los signos mágicos de Juranchi. Mirando la daga que sostenía en su mano, Debían la tocó con las uñas. Incluso después de una cuidadosa presión, el mango de la daga seguía intacto. Debían suspiró decepcionado. Parece que pudo retener su visión nocturna sólo debido al hecho de que sus propiedades eran extremadamente cercanas a las de la visión térmica. Ahora entendía por qué, a pesar de la oscuridad casi total de la cueva, Splitte podía navegar hasta aquí con tanta facilidad. Además, la visión térmica fue una de las razones por las que este monstruo legendario pudo pescar todos los cocodrilos mutados del pantano con tanta facilidad. Es simplemente una capacidad de seguimiento asombrosa. En principio, podré notar cualquier monstruo, incluso los de sangre fría no serán una excepción. Todo ser vivo tiene su propia temperatura. Debían estaba jubiloso. Su observación y visualización mejoraron enormemente. Lo más probable es que otras habilidades originales también hayan evolucionado. Las notas del cazador no contenían información sobre las habilidades mágicas del parásito Splitte, por lo que tendría que averiguarlo él mismo. Cerrando los ojos, Debían se concentró y olió. Además de su mejorado sentido del olfato, también podía oír. En ese momento, escuchó muchos sonidos, que lo rodeaban y eran como el sonido de muchos insectos. Al abrir los ojos, se sorprendió al no ver radiación de calor. Frunciendo el ceño, Debían volvió a oler. Claramente escuchó algunos sonidos que le recordaron el sonido de la arena y el flujo del agua. Después de sólo diez minutos, Debían finalmente entendió la fuente de ese sonido. Era el olor de los sonidos. Obtuvo la habilidad de literalmente oler sonidos. Esta habilidad se llama sinestesia. La probabilidad de que ocurra tal mutación es de una entre cien mil. Debían aprendió esto del superchip. Sabía que la medicina en esta época no estaba muy avanzada, por lo que leyó mucho sobre el tema. Este fenómeno se debió a la confusión de los sentidos. Por el momento, Debían podía taparse completamente los oídos y sólo con la ayuda de su nariz, escucharía todo lo que estaba pasando. Mi visión ha evolucionado de visión nocturna a visión teclonocturna. Mi sentido del olfato y el oído ahora están combinados, por lo que el rango de mi sentido del olfato ha disminuido. Ya no puedo detectar olores tan fácilmente, pero ahora puedo oler sonidos. Si uso esta habilidad, mi tasa de detección será la misma que antes. En pocas palabras, ningún monstruo puede esconderse de mí. La vista, el olfato y el oído han experimentado una evolución significativa. Por supuesto, todavía no hay cambios en la boca. También hay cambios físicos. Las uñas de las manos y los pies se volvieron mucho más pesadas. A diferencia de las uñas humanas, se han vuelto más como las cuchillas de splite. Hasta ahora, todavía no siento ningún cambio en otras partes de mi cuerpo. Después de evaluar sus nuevas habilidades, Devian estaba muy complacido. ¿Cuáles eran las marcas mágicas del monstruo legendario? A pesar de que su sentido del olfato no estaba a la altura de los estándares de Juranchi, nadie en su zona de detección podía escapar de él. Podía oler todo a su alrededor. Incluso podía escuchar a los monstruos que se escondían en las profundidades del subsuelo. En pocas palabras, perdió toda la detección negativa que tenía antes. Por supuesto, siempre había que tener en cuenta los monstruos con habilidades especiales. Sin embargo, encontrar un monstruo que poseyera tales habilidades era extremadamente improbable. Además, sus habilidades procedían de splite, a quien llamaban el monstruo legendario. Recibió tal título por el hecho de que todas sus habilidades alcanzaron el pináculo del desarrollo. Esto no fue sorprendente, ya que con un cuerpo tan perfecto y sin habilidades de detección, no sería más que un caparazón inútil. Splite, en el verdadero sentido de la palabra, era el monstruo perfecto. Mi percepción ha alcanzado el pináculo a través de la evolución. Supongo que mi habilidad de combate ahora es terriblemente poderosa. Pensó Devian con un brillo en los ojos. Quería ver mucho más, pero su tiempo era extremadamente limitado. Dejando a un lado esa pregunta temporalmente, caminó hacia los otros seis splites. Seis islas yacían impotentes en el suelo de la cueva. Al darse cuenta de que Devian se acercaba a ellos, comenzaron a chillar quejumbrosamente y rodaron de un lado a otro. Durante el tiempo que pasó con ellos, ya había logrado aprender su comportamiento. Estaban hambrientos. Devian simplemente ignoró sus chillidos y agarró al primer monstruo por la cola y lo arrastró a un lado. Alejándose unos metros, asestó un golpe decisivo y rápido con una daga. Splite intentó resistirse, pero Devian lo sujetó con fuerza. Después de varios de esos intentos, su resistencia se debilitó y detuvo por completo cualquier movimiento. Devian giró la daga para probar la reacción del monstruo, pero aún no mostraba señales de vida. Después de sólo unos segundos, todos los órganos del monstruo se cayeron. Anteriormente, Devian poseía las marcas mágicas de Juranchi, por lo que no temía a los virus ni a las enfermedades, pero por el momento no estaba seguro de cómo reaccionarían las señales mágicas de Splite ante un virus. Después de un tiempo, un objeto que emitía ondas de calor flotó junto con la sangre. Capítulo 351. Retrayendo su arco, Devian se acercó al gusano mágico y miró. En su apariencia, era similar al anterior, que ya había absorbido. Sacando una botella de agua de su bolsillo, Devian caminó hacia el parásito. Caminando cerca de él, desenroscó la tapa y agarró el gusano mágico y lo arrojó directamente al agua. Por su radiación térmica, toda la botella también comenzó a brillar en rojo. Agitando la botella de parásitos, la abrió de nuevo y, mordiéndose el dedo, derramó unas gotas de sangre en ella. No pasó ni un minuto antes de que el gusano mágico recobrara el sentido y se dirigiera rápidamente hacia las gotas de sangre. Cuando se acercó a la superficie del agua, Devian lo agarró hábilmente. Apretado en su mano, el parásito resistió desesperadamente y trató de introducir sus tentáculos en la piel de Devian. A veces, sus ataques alcanzaron su objetivo, pero no pudieron infligir el daño adecuado a Devian. No hubo dolor, todo lo que sintió fueron pequeños pinchazos. Unos segundos más tarde, Devian sacó una jeringa preparada de antemano y hundió una aguja en el cuerpo de un gusano mágico. El parásito luchó desesperadamente, pero Devian levantó la manija desapasionadamente. Pronto, la última gota de sangre del gusano mágico abandonó su cuerpo y la jeringa se llenó de un líquido rojo oscuro. Devian respiró hondo y hundió la aguja en la marca mágica que tenía en el pecho. La marca mágica era increíblemente dura, por lo que sólo logró empujar la esquina unos milímetros. Controlando la fuerza de presión, comenzó a inyectar lentamente la sangre del parásito en su signo mágico. Después de aproximadamente un minuto, la jeringa finalmente estaba completamente vacía. En ese momento, Devian sintió que todo su cuerpo rebosaba de poder. Después de limpiarse el sudor de la frente, sintió un ligero cambio en su marca mágica. Después de absorber la fuerza vital del gusano mágico, Devian no se detuvo y, en su lugar, se dirigió directamente al siguiente monstruo. Después de lidiar con el próximo splite, Devian observó los cambios en su signo mágico. Las esquinas del letrero esmeralda han adquirido un tinte plateado. Después de descansar durante diez minutos, mató al tercer splite. Después de algún tiempo, Devian ya había absorbido la fuerza vital de los cuatro gusanos mágicos. En este momento, estaba arrastrando el cuerpo de uno de los últimos monstruos sobrevivientes detrás de él. Este monstruo parece haber entendido ya su destino futuro y, por lo tanto, comenzó a resistir con todas sus fuerzas. Incluso chilló por el miedo que lo abrumaba. Retrocediendo unos metros, Devian levantó su daga y la clavó en el cuerpo de splite. Pronto, un gusano rojo salió de su cuerpo, de cuyo cuerpo emanaban abundantes ondas de calor. Devian se agachó cerca del cadáver del monstruo y, usando su flecha, levantó el gusano mágico, después de lo cual lo sumergió en una jarra de agua. Después de que se extrajo toda la sangre de splite, sacó el parásito y hundió la jeringa en su cuerpo. Quinto. Sacando la jeringa, Devian miró al parásito muerto. Su corazón estaba lleno de tensión y gran esperanza. Usar la fuerza vital de los cinco gusanos mágicos de splite no garantizaba el paso de la divinidad al cien por cien, por lo que estaba listo para usar el último monstruo para sus propios fines. Por supuesto, si el sexto intento no arrojaba el resultado deseado, entonces no tendría más remedio que usar el monstruo que escondió dentro de la gran muralla. Según la chica del clan dragón, usar la fuerza vital de los siete gusanos mágicos le dará el 70% de que la deificación tendrá éxito. Ya era bastante alto. Devian estaba listo para usar los siete monstruos, pero ciertamente esperaba obtener un resultado positivo de los primeros cinco intentos. Quería creer que su suerte no se volvería en su contra. Rezó en silencio para sí mismo. Aunque no tenía sentido rezar, era como un simple instinto que estaba codificado en los genes de las personas. Apuntando la jeringa al mismo lugar que había inyectado antes, Devian hundió resueltamente la aguja en el signo mágico y presionó el mango de la jeringa. El líquido rojo comenzó a filtrarse lentamente en la marca mágica. Consíguelo. Consíguelo. Apretando los dientes con fuerza, Devian rezó en secreto por el éxito. Pasó un minuto y el mango llegó al cilindro. Después de eso, quitó el mango y lo empujó hasta el límite, exprimiendo así el líquido restante. Devian hizo esto varias veces y finalmente todas las paredes del cilindro quedaron blancas como la nieve. Sólo después de eso, sacó la aguja del signo mágico. Su corazón latía rápido y él mismo tenía miedo de respirar. Toda su atención se centró en la marca mágica que estaba en su pecho. Pasó un segundo, luego dos. Pasó un tiempo, pero no pasó nada incluso después de varios minutos de espera. Devian frunció el ceño al darse cuenta de que este intento también había fallado. Apretando los dientes, se acercó al último splite que quedaba. Al darse cuenta de que Devian se acercaba, el monstruo chilló de miedo. Abrumado por el miedo, trató de arrastrarse lo más lejos posible de él. Si algún cazador viera esta escena, definitivamente vomitaría sangre. Increíble monstruo legendario, temeroso del hombre. Ya había levantado la daga sobre el cuerpo del monstruo, cuando de pronto sintió una extraña sensación que brotaba de su pecho. Era como si miles de hormigas comenzaran a correr por su pecho. La sensación de picazón se hizo más y más fuerte con cada segundo, y pronto casi no pudo soportarlo más. Devian dio un paso atrás vacilante, aumentando así la distancia entre él y splite. Miró hacia atrás y fue testigo de una escena horrible. Vasos sanguíneos gruesos comenzaron a extenderse por toda su espalda, parecía que toda su espalda estaba cubierta con una telaraña ensangrentada. Con el tiempo, el color de estos vasos se volvió más y más brillante. Además, todos estos cambios fueron acompañados por un dolor terrible, por lo que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pasaron unos minutos más y la piel de su espalda comenzó a hincharse, como si algo la estuviera desgarrando por dentro. Devian apretó los dientes con fuerza y trató de soportar el dolor. Con el tiempo, el dolor desapareció, y con él la vieja piel que ahora yacía a sus pies. Sin embargo, en lugar de dolor, sintió algo más. Devian sintió que le empezaban a crecer nuevos miembros en la espalda. Estos cambios repentinos hicieron que su corazón se encogiera de horror. Devian incluso huyó ante el dolor abrumador. Los restos de piel muerta cayeron de su espalda y aparecieron alas translúcidas en el mismo lugar. Estaba horrorizado por los cambios desconocidos en su cuerpo. Incluso le hizo olvidar el dolor. Se volvió para comprobar de nuevo. La piel muerta se rasgó y se cayó. En la parte posterior había alas transparentes. Se balancearon ligeramente y una ligera brisa se esparció por toda la cueva. Alas translúcidas brotaron de la espalda de Devian, pero no podía creer lo que había sucedido. ¿Alas? ¿Tengo alas? Pensó Devian con incredulidad. Aunque no podía creerlo, podía sentir las alas temblando detrás de él. ¿Es este el resultado de la deificación de las legendarias marcas mágicas? Devian recordó cómo el Sprite recién nacido, dentro de la gran muralla, usó las pequeñas alas en su espalda para alcanzarlo. Aunque este monstruo tenía alas, debido a su enorme cuerpo, no podía volar normalmente. Lo máximo de lo que era capaz era maniobrar en el aire o volar en distancias extremadamente cortas. Sin embargo, Devian era diferente y definitivamente podría poseer ese tesoro. Devian tocó sus alas. Sintió una agradable sensación cálida que emanaba de ellos. También sintió que a pesar de su delicada apariencia, eran extremadamente duros. Se podría decir que eran más fuertes que el metal ordinario. Presionando ligeramente en un ala, vio que las ondas comenzaron a divergir en su superficie. Pero tan pronto como aflojó la presión, el ala volvió a su estado normal. Devian se concentró y trató de controlar sus alas. Después de varios intentos, descubrió que era tan fácil como levantar la mano. No pudo contener su admiración después de batir sus alas varias veces. Poco a poco, fue aumentando la frecuencia de sus golpes, y llegó el momento en que sus piernas se separaron del suelo y se sintió como si estuviera flotando en el aire. Devian bajó la mirada y vio que sus pies estaban a 10 centímetros del suelo. Él realmente podía volar. Realmente despegó. Después de aterrizar, Devian intentó controlar cada ala individualmente. Primero agitó el ala izquierda y luego la derecha. Fue tan simple y natural como levantar la mano. Después de un poco más de experimentación con las alas por un tiempo, Devian finalmente recuperó el sentido. Había dos sentimientos en su corazón. Por un lado, las alas serán extremadamente útiles para él, con la ayuda de ellas podrá aprovechar la ventaja aérea. Esto es especialmente cierto para los monstruos del coto de casa. Gracias a estas alas, puede volverse invencible. Sin embargo, como humano, ¿cómo puede un humano tener un par de alas de insecto? ¿Todavía puede ser considerado humano? Devian sabía que los gusanos mágicos no sólo aumentaban la fuerza de una persona, sino que también cambiaban su esencia y naturaleza. Al menos según la definición habitual, ya no era humano. ¿Es posible que la opinión de los aristócratas fuera cierta? Los cazadores son monstruos. Después de absorber los parásitos de los monstruos, las palmas de las manos del cazador pueden convertirse en garras. Algunos de ellos cambiarán la estructura de los ojos y los dientes de otros se volverán aún más afilados. Ninguno de estos cambios podría aplicarse al concepto de hombre. Además, después de tantas batallas a vida o muerte, la naturaleza de los cazadores también cambió drásticamente. Se volvieron más sanguinarios y malvados. Con el tiempo, esta situación no ha hecho más que empeorar. En un punto, el cazador no se diferenciará del monstruo en nada más que en su apariencia. Pensando en esto, Devian sintió una ligera tristeza. La felicidad que sintió por la aparición de alas desapareció rápidamente. Tomando una respiración profunda, dobló sus alas detrás de su espalda. También examinó su nuevo cuerpo. Lo que vio lo horrorizó. En todo su cuerpo, los vasos sanguíneos se hincharon y se convirtieron en una red sangrienta que cubría todo su cuerpo. Devian se congeló en estado de shock. La red sangrienta se extendía desde su cuello hasta su cintura. Todo su cuerpo se convirtió en una red sangrienta. Brazos, pecho, piernas. Cada parte de su cuerpo. Devian se puso pálido. Aunque no tenía un espejo, fácilmente podía imaginar lo terrible que era su apariencia. Con esta apariencia, no hay forma de que Devian pueda pasar la zona de cuarentena y regresar al Templo de los Elementos. Toda esa fama que acumuló antes se convirtió instantáneamente en polvo. Sólo había una palabra que podría describir la apariencia de Devian, monstruo. Ya imaginaba qué tipo de propaganda desatarían sus enemigos. Mordiéndose el labio, Devian apretó los puños con fuerza y, en ese momento, notó que los vasos sanguíneos después de apretar los puños estaban ligeramente atenuados. Dándose la vuelta, miró cuidadosamente al último sobreviviente de Splite. La ira y la frustración desaparecieron por completo de su rostro. Devian vio que todo el cuerpo de Splite también estaba cubierto de muchos vasos sanguíneos. Sus vasos sanguíneos eran mucho más grandes que los que cubrían el cuerpo de Devian. Incluso podía ver la sangre fluyendo a través de ellos. Devian se congeló por la sorpresa y se le ocurrió una idea. Miró a Splite, quien fue el último en ser asesinado. Su cuerpo también estaba cubierto de vasos sanguíneos hinchados, pero en comparación con su contraparte viva, su color era mucho más suave. En ese momento, una sonrisa apareció en el rostro de Devian. No fue su cuerpo lo que realmente cambió, sino sus ojos. Han pasado por la evolución. Debido a la deificación, sus ojos evolucionaron una vez más. Además de la visión térmica y nocturna, ahora podía ver el flujo sanguíneo de los seres vivos. Devian inclinó la cabeza y se miró el pecho. Vio ante sí los vasos sanguíneos y su propio corazón. Era de color rojo brillante y contraía constantemente la sangre bombeada a través de su cuerpo. Finalmente, Devian respiró aliviado. Las alas en su espalda actuaron como un catalizador para aumentar su imaginación. Ahora Devian pudo calmarse. Con la evolución de su ojo, Devian comenzó a probar el resto de sus habilidades. Después de un tiempo, se dio cuenta de que su sentido del olfato y el oído no habían evolucionado, pero el radio de cobertura había aumentado significativamente. Por el momento, se ha vuelto el doble de grande que antes. Era una habilidad de detección verdaderamente aterradora. Capítulo 352. Devian recogió sus pertenencias del suelo y cuidadosamente se puso la armadura de cazador. Después de cambiar los signos mágicos, perdió su resistencia a varios virus, por lo que la radiación, la lluvia y los microbios contenidos en los cuerpos de los monstruos podrían afectar su condición. Todo esto podría causar daños irreparables en su cuerpo. Por supuesto, existía la posibilidad de que la resistencia de splite también fuera bastante alta, pero para estar seguro, necesitaba regresar a su castillo y realizar algunos experimentos. Por el momento, Devian no quería correr riesgos innecesarios. Discurso. Cuando Devian miró al último splite restante, comenzó a chillar de miedo. Como ya había pasado por el proceso de deificación, no había ninguna razón para que matara a ese monstruo. Para Devian, había dos opciones para el desarrollo de eventos. El primero es matar a splite y vender su marca mágica y el segundo es dárselo a alguien en quien pueda confiar. Por el momento, no planeó ni lo primero ni lo segundo. Devian salió de la cueva y bloqueó completamente el pasaje. Sintió su rostro tomar el sol en los rayos de luz del sol. Entendió que después de un tiempo, el resto de los monstruos se darían cuenta de que splite se había ido y comenzarían a migrar a esa área. Sin embargo, sería extremadamente difícil para todos estos monstruos entrar en la guarida de splite, e incluso si pudieran hacerlo, no se debe olvidar que el recién nacido splite ya alcanzó el cuadragésimo nivel. Por supuesto, perdió todas sus extremidades, pero aún poseía un cuerpo fuerte y dientes afilados, con los que podía destrozar fácilmente a un monstruo ordinario. De pie frente a la cueva, Devian miró a su alrededor. Vio que a unos cientos de metros de la cueva apareció una pequeña mancha roja. Debe haber sido uno de los monstruos más comunes en el área. Sonriendo, Devian se inclinó ligeramente hacia adelante. Soho. Mientras corría hacia adelante, Devian no podía dejar de admirarlo. Su velocidad era mucho más rápida de lo que podía imaginar. El viento silbaba en sus oídos y se sentía como si estuviera volando. De repente se detuvo y su cuerpo se congeló en el lugar. Devian volvió a mirar su cuerpo. Mi cuerpo se abrió paso hasta el nivel de cazador mayor después de ser deificado. Aunque lo pensó, Devian todavía recordaba lo que le dijo la chica del clan dragón, la deificación no afecta el desarrollo de un cazador de ninguna manera. Puedo entender fácilmente que sólo los mejores cazadores senior pueden alcanzar este tipo de velocidad. Devian se ejecutó de nuevo. Cada uno de sus pasos cubría cuatro o incluso cinco metros. No pudo contenerse y saltó con todas sus fuerzas. El resultado lo hizo exclamar de sorpresa, ocho metros arriba. Era un salto del tamaño de un edificio de dos pisos. Cuando Devian aterrizó en el suelo, sus rodillas estaban ligeramente dobladas. Este aterrizaje no le trajo ningún dolor, lo que no pudo sino sorprenderlo. Anteriormente, ya se había encontrado con cazadores veteranos como Gwyneth y Sergey, pero nunca los había visto con tanta velocidad y habilidad para saltar. Aunque había picos en el cuerpo de Sergey, nunca se contuvo durante la batalla. Sin embargo, incluso entonces, todavía estaba lejos de la velocidad de Devian. Devian no sabía exactamente lo que había sucedido, pero estaba feliz por el aumento inesperado en la velocidad y la fuerza. Splitten no sólo fue llamado un monstruo legendario. Si esa chica misteriosa no me engañó, entonces sigo siendo un cazador intermedio. Al menos en términos de signos mágicos, tiene razón. Tanta fuerza. Probablemente, la estructura de mi cuerpo ha cambiado dramáticamente, siento como los músculos han aumentado y se han vuelto mucho más fuertes. Creo que puedo liberar energía varias veces más fuerte que antes. Devian especuló, pero para verificar todo, necesitaba regresar a la gran muralla. Después de regresar, planeó usar otro gusano mágico y llegar al nivel de cazador senior. Si fallaba, sólo significaría que la misteriosa chica lo había engañado. Por supuesto, si tenía éxito, probaría sus palabras y él era sólo un cazador intermedio en este momento. Pensando en el futuro, Devian sigue funcionando. Soho. Con una sonrisa en su rostro, felizmente expuso su rostro al viento. Después de correr varios kilómetros, Devian se detuvo cerca de un edificio en ruinas. Había una mancha roja oscura dentro del edificio. A juzgar por su forma, se podría concluir que se trataba de una especie de cocodrilo. Según Devian, fue el Forest Leather. Sólo esta especie de cocodrilos vivía en un lugar tan húmedo. Devian sonrió y rápidamente corrió hacia el edificio en ruinas y sólo se detuvo cuando no había más de diez metros entre él y el edificio. Vio la silueta roja del lagarto mover su larga cola. Era como si el monstruo estuviera preocupado por la aparición de un invitado no invitado. Unos segundos después, el monstruo se arrastró hacia adelante y se dirigió directamente a la salida del edificio, que estaba cubierto de musgo verde y varias plantas trepadoras. Era una cobertura excelente y a primera vista parecía que no había nada en absoluto detrás de estos matorrales. Si Devian no tuviera visión de calor, no sería capaz de ver este monstruo. Nunca hubiera pensado que un monstruo podría estar escondido en un lugar así. Basado en el hecho de que era un monstruo de nivel 14, Devian decidió no usar flechas. Incluso enfrentándose a él en combate cuerpo a cuerpo, sería capaz de derrotarlo. Por supuesto, entendió que sus habilidades cuerpo a cuerpo dejaban mucho que desear, pero dada su fuerza general, confiaba en que podría manejarlo. Agachándose, Devian recogió una piedra y la arrojó hacia el edificio. Soho. La piedra voló a través del seto verde y golpeó exactamente al lagarto. Incluso después de tal golpe, el monstruo permaneció inmóvil. Devian miró la mancha roja con sorpresa. No esperaba que este monstruo fuera tan paciente. Haciéndose a un lado, levantó una doquín que pesaba doscientas o incluso trescientas libras. Con una doquín en la mano, Devian se dirigió hacia el seto verde y cuando la distancia entre él y el monstruo disminuyó a diez metros, lo arrojó sin piedad. Auge. El monstruo rápidamente dio un paso atrás, evitando así el ataque. Sin embargo, al momento siguiente, como un tigre en una emboscada, saltó hacia adelante y corrió hacia Devian. Al ver la aparición del monstruo, Devian retrocedió unos pasos aturdida. No era un lagarto, era un cocodrilo de cola rocosa. Monstruo de nivel 26. Debemos correr. El primer pensamiento que apareció en su mente fue retirarse. Anteriormente había cazado un monstruo de este nivel con Lan, por lo que era muy consciente de lo peligroso que era. Sin mencionar que Devian era un cazador intermedio, sus habilidades cuerpo a cuerpo estaban en el nivel de principiante. Con todos estos factores, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Soho rápidamente se dio la vuelta y corrió para salvar su vida. Auge. 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 Un cocodrilo de cola rocosa lo persiguió rápidamente. Con cada paso de este monstruo, la Tierra comenzó a temblar como si hubiera llegado un terremoto. Sin embargo, estos sonidos pronto se alejaron más y más. Devian miró hacia atrás y vio que la distancia entre él y el monstruo había aumentado a 100 metros. Al darse cuenta de que el monstruo todavía lo perseguía, disminuyó la velocidad deliberadamente, pero aún mantuvo cierta distancia entre él y el cocodrilo. Unos kilómetros más tarde, Devian tuvo una sensación bastante extraña. Era como si el monstruo vigésimo sexto nivel no fuera tan aterrador como imaginaba. Tal vez incluso en combate cuerpo a cuerpo, tendría la oportunidad de ganar. Después de correr unos cientos de metros más, Devian se detuvo abruptamente, sacó su daga y corrió hacia el monstruo. Rugido. Cuando el cocodrilo notó que el enemigo regresaba, rugió con furia y atacó aún más rápido. Devian ya estaba preparado para esto, así que rápidamente giró su cuerpo y se deslizó más allá del monstruo. En el mismo momento, golpeó la daga en dirección a la mandíbula del cocodrilo. Soho. La daga penetró los pequeños agujeros entre las escamas, donde se ubicaban muchos vasos sanguíneos. Al pasar junto al monstruo, arrastró la daga con él. Apareciendo detrás del cocodrilo, Devian miró la daga y notó que su punta se había roto. Devian no sabía de dónde había sacado el coraje, pero saltó directamente hacia el monstruo y agarró las escamas dañadas con las manos y las atrajó hacia él. Rugido. El monstruo rugió furiosamente y giró la cabeza, tratando de morder a su oponente. Sin embargo, su cabeza sólo podía girar 90 grados. Como resultado, no pudo llegar a Devian de ninguna manera. Las piernas de Devian agarraron la espalda del cocodrilo como tenazas de metal. Las escamas del monstruo eran tan fuertes como la roca de hierro. Esa fue la razón principal por la que se le llamó cocodrilo de cola de roca. Sin embargo, en ese momento, Devian estaba apretando su cuerpo con tal fuerza que incluso las escamas comenzaron a resquebrajarse. Devian levantó la mano y golpeó con el puño la cabeza del monstruo. Auge. Habiendo recibido un golpe en la cabeza, el cocodrilo de cola rocosa perdió la sensibilidad de sus piernas y cayó al suelo sin poder hacer nada. Devian, a su vez, siguió lloviendo golpes en la cabeza. Auge. Tan pronto como el monstruo comenzó a elevarse, volvió a caer al suelo. Devian siguió venciendo al cocodrilo. El monstruo retorció su cuerpo y finalmente logró deshacerse de Devian. Devian aterrizó hábilmente y tan pronto como sus pies tocaron el suelo, inmediatamente se lanzó al ataque. A juzgar por la velocidad de reacción del monstruo, se podría concluir que había perdido mucha fuerza. Devian agitó su daga y apuñaló al monstruo en el ojo. Después de hacerle un agujero en la cabeza, saltó sobre el monstruo, tras lo cual apuñaló en el otro ojo. Rodando en un charco de sangre, el monstruo no mostró signos de vida. Todavía sentada sobre el monstruo, Devian respiró aliviada. A pesar de que la batalla había terminado, todavía estaba lleno de adrenalina. Yo mismo maté a un monstruo de nivel 26 y lo hice con mis propias manos. Incluso los cazadores experimentados tendrían dificultades para luchar contra este monstruo solos. Para ganar tal batalla, tendrían que confiar en trampas preparadas previamente. Sin embargo, Devian estaba en un lugar desconocido y solo confiaba en su velocidad y fuerza para matar al monstruo. Él no usó ningún otro factor externo. Mi fuerza, velocidad y reacción deberían ser comparables a las de los mejores cazadores veteranos. Si hubiera usado un arco, habría matado al monstruo sin esfuerzo. Devian pensó encantada. Al regresar a la gran muralla, planeó comprar otras marcas mágicas y usar su fuerza vital para avanzar al rango de cazador senior. Era una parte importante de su plan. Después de someterse a la deificación, ya poseía una fuerza inimaginable, así que esperaba avanzar aún más. Por supuesto, también era necesario tener en cuenta el hecho de que tales habilidades no estaban asociadas con la deificación, sino con la marca mágica de splite. Devian no sabía nada acerca de la deificación, por lo que tampoco sabía cuáles serían los efectos de este evento. Devian se puso de pie y miró al cocodrilo de cola rocosa. Acercándose al cadáver, le arrancó dos largos colmillos de la boca. Eran comparables en valor a la piel y la grasa de un monstruo. Sin embargo, eran mucho más caros para él, ya que podían convertirse en dagas superiores. Devian lavó estos colmillos con agua y los escondió en una mochila y se fue de este lugar. En cuanto a la piel y los huesos. Era demasiado perezoso para lidiar con esta pequeña cosa. Aunque eran valiosos para los cazadores ordinarios, no valían nada para él en este momento. So. Diez minutos después, Devian volvió a la estación de metro. Al ver el regreso de Devian, Gwyneth y Sergei dieron un suspiro de alivio. Devian miró a los dos, ¿estás listo? Entregamos todas las cuchillas al pasaje subterráneo y creamos la fortaleza. Sergio respondió. Devian asintió levemente. Cuando regresó a la estación de metro, sólo notó el esqueleto del monstruo y todas sus extremidades y carne ya habían desaparecido. Enviar, diciendo eso, Devian tomó la delantera y saltó. Sergei y Gwyneth lo siguieron. Sólo tomó unos minutos y finalmente se encontraron frente a la puerta. Serga, sin esperar, ordenó a Devian, decidió abrir la puerta. Cuando de repente Devian lo detuvo, espera. ¿Qué? Serga preguntó con el ceño fruncido. Vamos ahí. Devian señaló la parte superior de la gran muralla. Ligeramente avergonzado, Serga sonrió. Maestro, está bromeando. ¿Crees que te voy a jugar una mala pasada? Respondiendo, Devian se dio la vuelta. Acercándose a la hierba alta, se inclinó y sacó las ventosas que había escondido allí antes. Volviendo a la gran muralla, saltó siete metros y presionó las ventosas contra la pared. Ahora su fuerza, en comparación con la última vez, ha aumentado significativamente, por lo que las ventosas se pegaron a la pared la primera vez. Sin perder tiempo, comenzó a subir. Al mirar a Devian, Sergei y Gwyneth palidecieron. Ambos volvieron en sí solo después de que debían alcanzar a los 400 o 500 metros. Mirándose, se dieron cuenta de que tenían la misma reacción ante lo que estaba pasando. Se sorprendieron por la forma en que debían solía escalar la pared. Además, tampoco podían creer que su maestro pudiera saltar siete metros en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente llegara a la cima de la gran muralla. Todavía quedaban las lanzas de tiburón restantes y una cuerda atada a la parte superior. Mirando hacia abajo, Devian soltó la cuerda a Sergei y Gwyneth. Cuando llegaron a la cima de la gran muralla, miraron hacia abajo con rostros pálidos. Aunque han experimentado muchos peligros en sus vidas, ni Sergei ni Gwyneth se han enfrentado nunca a tal altura. Cuando subiste, parecías una oruga. Limpiándose el sudor de la frente, Sergei se echó a reír. Devian sonrió con fuerza. Si hubiera monstruos como las orugas, podrían atravesar la gran muralla con facilidad. Recogiendo la cuerda, la arrojó al otro lado de la gran muralla. Sergei y Gwyneth fueron los primeros en descender, seguidos por Devian escalando el muro. Cuando Devian estuvo a 200 o 300 metros sobre el suelo, soltó la cuerda. Después de una pequeña caída, aterrizó en una pequeña plataforma destinada a reparar la gran muralla. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 353. Utilizando las plataformas de reparación, Devian, Sergei y Gwyneth descendieron rápidamente al suelo. Parecían monos saltando de una rama a otra. Todo el descenso no tomó mucho tiempo, y después de unos minutos, ya habían desaparecido entre la hierba alta. Joven maestro, ¿por qué no pasamos por el pasaje subterráneo correctamente? Sentándose en el suelo, Sergei preguntó. Después de mirar a su alrededor, Devian respondió con un tono indiferente. Después de estar en el trono de flores durante mucho tiempo, has olvidado por completo cómo usar tu cerebro. Ahora ya no estamos en prisión. Todo está bajo control aquí, no es de eso de lo que se trata la prisión. Maestro, ¿hay alguien cerca del pasaje subterráneo mirándonos? ¿Es este tu enemigo? Preguntó Gwyneth. No es solo un enemigo. Estas son personas que quieren cuidarnos. Devian respondió. Anteriormente, te prohibí acercarte al pasaje subterráneo para cortar por completo todas las comunicaciones con la gran muralla. Si fueras mi enemigo y no tuvieras información sobre mí, ¿serías capaz de atacarme? ¿Estarías preparado para mi ataque sorpresa? Sergei asintió. Ahora entiendo. Mirándolo, Devian asintió con aprobación, bien. Al determinar que no había nadie cerca, Devian se levantó y rápidamente corrió hacia adelante. El resto de su grupo lo siguió. Pasó media hora y Devian, Gwyneth y Sergei llegaron a la fortaleza fronteriza, que estaba controlada por la Santa Iglesia. Varias patrullas deambularon por la fortaleza. Además de ellos, a dos kilómetros de distancia, había una especie de bestia mutada. Poseía una forma humanoide y se escondió en la hierba alta. El maestro es una fortaleza que evita que los cazadores regresen sin control de las misiones. Los caballeros estacionados en este lugar son comparables en fuerza a los cazadores veteranos y no será tan fácil pasarlos después de examinar la fortaleza, dijo Sergei. Gwyneth miró a Devian, pero era casi imposible saber por su rostro tranquilo que estaba pensando exactamente. Por un tiempo, Devian simplemente se quedó mirando la fortaleza. Unos minutos más tarde, sus ojos brillaron y, volviéndose hacia Gwyneth y Sergei, dijo con una sonrisa en su rostro, ¿estás listo para matar a los soldados y atravesar la fortaleza? Lo dijo en un tono tan tranquilo, como si estuviera sugiriendo que fuéramos a almorzar. Al escuchar tal propuesta, Sergei y Gwyneth se miraron en estado de shock. Sergei tomó la iniciativa y respondió primero, ¿matarlos, estás seguro? ¿Tienes suficientes agallas para esto? Después de esta frase, Sergei frunció el ceño, no hay nada en este mundo que no haría después. Gwyneth, ¿qué eres? Sí. Sonriendo, Devian desvió la mirada hacia la fortaleza. Ráfagas de viento sacudieron la hierba en la que se escondían. Quitándose el arco de la espalda, dijo, prepárense para el ataque. ¿Estás seguro? Me gusta. Sergei se humedeció los labios secos. Había una emoción no disimulada en sus ojos. Con ese sentimiento, agarró su lanza aún más fuerte. Gwyneth no dijo nada y con calma sacó dos espadas de sus vainas. Soho. De bien corrió a la fortaleza. Gwyneth y Sergei corrieron tras él. El trío se acercó rápidamente a la fortaleza. El guardia en la pared notó rápidamente tres puntos negros que se acercaban rápidamente. Frunciendo el ceño, sacó un telescopio y miró a través de él, convencido de que no se trataba de una ilusión, sino de personas reales. Tres personas se acercaban a la fortaleza a gran velocidad. Además, cada uno de ellos tenía un arma en sus manos. ¿Enemigo? El vigilante no podía entender lo que estaba pasando aquí. Incluso a pesar de su malentendido, rápidamente recobró el sentido y corrió a la fortaleza, dio una alarma. Auge. El sonido de la campana resonó por toda la fortaleza. La gente en la fortaleza, los equipos de patrulla y algunos animales escondidos en el área escucharon la alarma. Los caballeros rápidamente regresaron a la fortaleza. Soho. Flechas negras y azules cortaron el aire y golpearon al hombre justo en el cuello. La fuerza del golpe fue tan grande que el cuerpo del soldado salió disparado varios metros y una flecha lo clavó contra una pared de madera. Había unos cien metros entre Debían y la fortaleza y rápidamente comenzó a disparar flecha tras flecha. Pasaron unos segundos más y el grupo finalmente llegó a la fortaleza. Debían levantó la pierna y pisó la pared, corrió hacia arriba. Sus pies pisaron la pared y subió. Esta escena sorprendió a los caballeros de la luz que estaban parados en la pared. Querían hacer algo, pero Debían ya estaba a 13 metros del suelo. Arqueros. Saliendo del cuartel, el capitán rugió. En el siguiente segundo, Debían empujó la pared y saltó. Su cuerpo se disparó como un fénix. El caballero de la luz parado en la pared miró estupefacto a Debían, pero en el siguiente segundo recobró el sentido y levantó su arco frente a él. Aterrizando en una multitud de caballeros, Debían levantó su arco y comenzó a masacrar. Un caballero recibió un golpe directo en la cabeza, mientras que el segundo trató de aprovechar el enganche del enemigo y lo atacó con una lanza. Sin embargo, su ataque no alcanzó el objetivo y, en cambio, fue derribado con un golpe y el enemigo tomó su lanza. Debían agitó su lanza y cargó contra su próximo oponente. Usando las lanzas del caballero de la luz, atravesó la garganta de su próxima víctima. Vamos. Deténlo. Esa persona, esa persona. Parecía que algunos de los caballeros reconocieron a Debían, pero no tuvieron tiempo de nombrarlo. Sin embargo, el caballero parado en el borde exterior de la fortaleza reconoció a Debían y gritó su nombre. Tú, tú de, exclamó el caballero al mando de esta fortaleza. Ni siquiera estaba usando su armadura, pero aún así cargó contra el enemigo. Sin embargo, incluso antes de que pudiera terminar su nombre, fue atacado por la lanza de Debían. Una expresión de asombro apareció en su rostro. Nunca hubiera pensado que un inventor pudiera manejar una lanza hasta tal punto. Debían no se detuvo y continuó atacando el pecho del caballero. Bajo la embestida de estos ataques, el caballero se vio obligado a retirarse constantemente. Naturalmente, las habilidades del comandante de la fortaleza no eran más débiles que las del cazador principal. Sin embargo, no tenía la experiencia que los cazadores obtienen después de numerosas batallas con monstruos. Ambos estaban constantemente atacando y defendiendo. Uno de los ataques de Debían dio en el blanco y perforó el pecho del caballero, pero no alcanzó el corazón. El caballero dio un paso atrás y se cayó de la pared. Debían inmediatamente lo siguió y saltó al suelo desde una altura de más de veinte metros. Cuando aterrizó, se dio la vuelta y apuntó su lanza al cuello del caballero ligero. «Inventor, no», exclamó el hombre asustado. Trató de esquivar, pero la lanza aún alcanzó su objetivo y atravesó la garganta del caballero. Al morir, miró con incredulidad a su asesino. Debían sacó una lanza del cuello de un enemigo derrotado, después de lo cual asestó varios golpes más, el corazón, los brazos y las piernas. En total, asestó siete u ocho golpes. Deslizándose entre la multitud, Debían atravesó el pecho del caballero con su lanza. Debían era como un lobo que se había colado en un rebaño de ovejas. Su rostro estaba completamente rojo por la sangre de los caballeros de la luz. En ese momento, recordó cómo Spite entró en la fortaleza y mató a todos los caballeros de la luz allí. También recordó la muerte del alquimista en su primera prueba de carroñero. Confiando en su visión de calor, inspeccionó la fortaleza. Sólo habían pasado unos minutos, pero todos en la fortaleza ya estaban muertos. Gwyneth y Sergey, completamente cubiertos de sangre, aparecieron junto a Debían. ¿Ya terminaste? Sergey preguntó con una sonrisa en su rostro. Debían asintió afirmativamente limpiar los rastros del asesinato e infligir nuevas heridas. Al comprender el significado de estas palabras, Sergey tomó el arma que yacía en el suelo y se acercó a los cadáveres de los caballeros. Gwyneth, a su vez, también levantó el cuchillo de otra persona y siguió a Sergey. Debían se agachó y agarró la mano ensangrentada del comandante de la fortaleza y escribió en el suelo junto al cadáver, el asesino es Dean. CAPÍTULO 354 ZOO ZOO Sergey y Gwyneth completaron rápidamente su tarea y aparecieron junto a Debían. Al ver la inscripción en el suelo, se miraron sorprendidos. Serga, por su parte, fue más rápido que su compañero y, dando un paso adelante, intentó borrar la inscripción, pero Debían se lo impidió. M. Sergey miró al joven con incredulidad. Yo escribí esto, mirando a los dos, Debían dijo, ¿ya terminaron? Si es así, entonces es hora de que nos vayamos. Antes de que Debían pudiera darse la vuelta, Serga lo tiró hacia atrás, ¿estás loco? Hemos matado a muchas personas pertenecientes a la Santa Iglesia, si se filtra la noticia de esto, ni siquiera su condición de inventor podrá salvarlo. ¿Quién dijo que yo lo hice? Debían preguntó con calma. Tu nombre está escrito en el suelo y esta inscripción te coloca en el primer lugar entre todos los sospechosos, ¿qué crees que harán cuando vean esta inscripción? Incluso la Santa Iglesia no creerá en tu inocencia. ¿Tendrán alguna evidencia? Después de decir eso, Debían se apartó resueltamente. Sergey se dio la vuelta y miró inexpresivamente a Gwyneth, quien, a su vez, solo se encogió de hombros. Castillo de Debían Cerca de las puertas del castillo se reunieron muchos periodistas de diferentes periódicos. Todos vinieron aquí en un intento de entrevista. Los periodistas susurraron animadamente, lo que demostró la importancia de la situación actual. No puedes entrar. Ya te lo dije, nadie entrará en los terrenos del castillo, mi joven maestro es un inventor, si te atreves a entrar en su propiedad privada, tendrás que responder de acuerdo con la ley. Nois, Sander y cuatro caballeros de la familia Rahn bloquearon la puerta principal. Frente a ellos había mucha gente de varias agencias de noticias que querían entrar al castillo. En este momento, el anciano Fulín estaba sentado en un sillón en el comedor. De vez en cuando, reviso la situación, miró por la ventana. Su corazón estaba lleno de ansiedad y preocupación. Toda esta situación lleva tres días. Al principio, enviaron un mensaje fuera de la gran muralla, pero nunca recibieron una respuesta. El ruido que hacían los periodistas lo molestó mucho. Patriarca, debería subir y descansar. Croyne susurró, cuando el joven maestro regrese, te informaré de inmediato. El viejo Fulín negó con la cabeza, lo esperaré aquí. Debería salir y ayudarlos a lidiar con este problema. Al escuchar la respuesta del anciano patriarca, Croyne suspiró profundamente y se dirigió a la salida. Unos minutos más tarde, Sander se entró en el comedor y se secó el sudor de la frente. Sentado a su lado en una silla estaba Jake. ¿Cuándo crees que volverá el inventor Dean? ¿Es realmente cierto lo que dicen los periódicos? Sander lo miró y con ira en la voz respondió, idiota, cállate. Haken no le respondió. Si esto sucedió hace unos días, él ya se habría opuesto, pero después de que su familia se vio en una situación tan miserable por su culpa, trató de no meterse en problemas una vez más. Sander miró a Jake con disgusto. Estaba avergonzado de que él y este hombre tuvieran el mismo padre. Se puso de pie y caminó hacia Old Man Fallen, padre, si no regresa, el consorcio mayón continuará con sus ataques sin sentido, aunque incluso su regreso no cambiará mucho. El anciano patriarca miró a su hijo. En los últimos días, el pelo de la cabeza de Sander se ha encogido notablemente. Todo lo que podemos hacer es sentarnos y no hacer nada. Si dejamos este castillo, el consorcio mayón nos usará para presionarlo aún más. Por lo tanto, solo tenemos una oportunidad de supervivencia, esperar su regreso. Mientras los bárbaros no ataquen, tendremos una oportunidad. Con una mirada triste en sus ojos, Sander dijo, me temo que no hay nada que podamos hacer para evitar el ataque de los bárbaros. Las noticias de los periódicos tienen una influencia muy fuerte en la opinión pública. La noticia de que el señor Dean estaba vendiendo información secreta a los bárbaros provocó demasiada reacción en la gente común. Además, mencionaron que también vendió sus inventos a los bárbaros, con los cuales pudieron atravesar la fortaleza en las montañas Radmepo. Muchos civiles creen que esta noticia es cierta. Además, no se olvide del informe de los militares, los bárbaros capturados confirmaron su cooperación con el inventor Dean. Creo que el consorcio de mayón y los militares quieren tenderle una trampa. Todos, excepto los civiles, saben que estos son solo trucos sucios. Fulín respondió con una sonrisa forzada. Tenemos suerte de que el consorcio Oscar y la Santa Iglesia sigan distrayendo su atención, después de un breve silencio, continuó, pronto, alguien del magistrado vendrá a nosotros y presentará cargos. Solo necesitas rezar. Dijo el viejo patriarca, cerrando los ojos. El consorcio mayón. Sala de conferencias. El patriarca titular de la familia Mull se sentó a la cabecera de la mesa, con el patriarca Rudolf de la familia Burrón sentado a su derecha. Por el momento, la situación es extremadamente diferente a la que había hace apenas un par de meses. Ahora, la familia Mull, sobre la base de su participación del 51% en el consorcio, tenía poder de veto. En comparación con tiempos pasados, ahora no necesitaba a la familia Burrón para tomar sus decisiones. Incluso si Rudolf hubiera formado una coalición con otras fuerzas dentro del consorcio, aún no habrían podido influir drásticamente en la situación. Fue un duro golpe para la familia Burrón y el resto del consorcio. En este momento, la familia Mull representaba una fuerza absoluta innegable. Mark, tu hija solo tiene 16 años y no creo que deba estar en la reunión a esa edad. No me malinterpreten, realmente admiro a Sarah. Es encantadora y también estudia piano y ya aprendió a tocar el cisne blanco. Dijo el hombre de mediana edad. Páginas. Nunca entendí lo que es un cisne blanco. Tal vez se refería al lago de los cisnes. Mark lo miró penetrante, pero antes de que pudiera abrir la boca, la chica a su izquierda dio un paso adelante. Creo que está mal juzgar las habilidades de una persona solo por su edad. Por cierto, ya llegué al sexto nivel tocando el piano. ¿En qué nivel está tu hija? Ante sus agudas palabras, el hombre solo se rió con buen humor. ¿Cómo se puede comparar mi chica contigo? Lamento que tu padre te haya traído a la reunión a una edad tan temprana. Estás perdiendo tu infancia legítima, ten cuidado. No hables de eso. Sarah respondió con calma. Todos los demás presentes en la reunión simplemente observaron el comportamiento de la niña. Suficiente. Ahora hablemos de nuestro mayor problema. Aplaudiendo, Mark dijo, según nuestra inteligencia, en dos días los bárbaros atacarán. Este será el momento en que también tomaremos nuestra acción decisiva. Rudolf, que estaba sentado junto a Mark, preguntó, ¿podemos obtener información sobre la decisión de los bárbaros? Mark sonrió con buen humor. Mientras podamos ofrecer un precio razonable, nada es imposible. Nuestro consorcio sufrió pérdidas significativas, pero esta información valió la pena. En ese caso, Patriarca Mark, tengo una pregunta y me gustaría recibir una respuesta. Capítulo 355. Por favor, pregunte, Mark miró de Rudolf al hombre que estaba hablando. El hombre sintió con satisfacción, estamos poniendo todos nuestros recursos en esta guerra. Aprovechamos las circunstancias y nos unimos al Templo de los Elementos. Hicimos todo con mucho cuidado, pero aún así, los rumores me llegaron, los rumores dicen que después del final de la guerra, formaremos una alianza con el consorcio SCAD. ¿Unión? ¿Con el consorcio SCAD? La gente a ambos lados de la mesa comenzó a discutir la noticia con sorpresa. Algunos de los presentes incluso comenzaron a reírse. Al escuchar las palabras del hombre, Mark frunció el ceño, ¿es por mi edad que mi audición se ha vuelto tan mala, quizás estoy alucinando? ¿Cómo se puede decir una noticia tan absurda e imposible? Después de estas palabras tuyas, empiezo a dudar de que realmente hayas venido del muro interior. El hombre no se ofendió por sus palabras, sino que se rió, señor Mark, acabo de transmitir lo que escuché. Después de desacreditar estos rumores, parecen aún más estúpidos e infundados. Mark continuó, quiero saber exactamente quién inició estos falsos rumores, debes investigar este asunto. Por supuesto que investigaré este asunto, ni siquiera tenías que mencionarlo. Respondió el hombre respetuosamente. Monter, castillo de la familia Barrón. Después de la reunión, Rudolph regresó a su castillo. Se quitó el abrigo y se lo entregó a la criada, que obedientemente se paró a su lado. Maestro, el mayordomo saludó a Rudolph, la señorita quiere verte. No tengo tiempo para esto. Sin siquiera darse la vuelta, Rudolph respondió y siguió subiendo al segundo piso. Puede que no tengas tiempo, pero yo lo tengo, una chica apareció en las escaleras del segundo piso. Era Jenny con una falda larga verde. Rudolph sostuvo su mirada sobre ella por un momento y se dirigió resueltamente a la oficina. Caminando hacia la mesa, se sentó en un sillón y se volvió hacia la ventana grande. Jenny arrojó el periódico sobre la enorme mesa. Este es un periódico patrocinado por Mamankensorian. Me prometiste que hasta que lo vea, no lo tocarás. ¿Qué significa todo esto? Después de mirar el artículo grande, volvió la mirada hacia su hija y respondió con indiferencia, la respuesta a su pregunta está escrita en el periódico. Padre. Jenny gritó, eso es mentira, ¿de verdad crees que voy a creer esto? Es uno de los más destacados inventores del templo. Mientras necesite dinero, puede obtenerlo fácilmente de los seis consorcios, incluido el nuestro, tiene problemas de dinero, incluso si ese fuera el caso, no lo habría hecho. Rudolph miró a su hija con una mirada indiferente, quizás esto sea una venganza, no siempre la razón principal de alguna acción es el dinero. No, él nunca haría tal cosa. Jenny miró a su padre, lo conozco bien, él nunca haría tal cosa. Nunca digas nunca. No olvides que pasó tres años en el trono de flores. ¿Quién sabe cuánto ha cambiado después de pasar tanto tiempo en ese terrible ambiente? ¿Crees en su inocencia? ¿Debería creerle también, solo por tus palabras? Jenny miró directamente a los ojos de Rudolph, odio, claro que te odia, lo tendiste una trampa y te mereces su odio. Sin embargo, nunca usaría algo tan vil solo para su propia venganza, sabes cuántas víctimas inocentes habrá, yo le creo. Rudolph volvió a mirar el periódico, si hace tres años tuviera su estado actual, nunca me habría opuesto a que estuvierais juntos. Pero ahora es imposible, ni siquiera puedes imaginar cómo cambia la gente en las condiciones del trono de flores. Tal vez. Dejó de hablar abruptamente, después de la palabra quizás, después de una pausa, Rudolph continuó, te prometí que no le haría daño y cumplo mi palabra. También creo que no se coludió con los bárbaros. No se le puede tratar igual ahora que a ese niño ignorante hace tres años. En verdad, nunca fue ignorante. Incluso en ese momento, poseía el poder de un cazador. En ese momento, pudo escapar del ataque de un grupo de cazadores. Creo que incluso tu habilidad está demasiado lejos de la suya. Si no estuviste involucrado en este asunto, entonces, ¿quién? Jenny miró a su padre con sorpresa. Ese era el plan de tu amigo de la infancia. Frunciendo ligeramente el ceño, Rudolph respondió, debes saber que, como resultado de la presión de la familia Mel, nuestra posición en el consorcio se ha deteriorado mucho. Ahora el número de nuestras acciones ni siquiera supera la marca del 30%. Después de hoy, la familia Mel puede administrar personalmente todo el consorcio y fue hoy que Mark trajo a su hija a la reunión. Aunque sabía que esta chica era tan astuta como su abuelo, no esperaba que fuera tan sanguinaria. Fue ella quien inspiró toda la situación. Me temo que incluso con toda su fama y fortuna, no podrá resistirse a ella por mucho tiempo. Pasarán unos días más y lo enviarán de regreso a prisión. Jenny miró a su padre en estado de shock, amigo. ¿Estás hablando de Sarah? ¿Cómo podría participar en la reunión? Toca el piano todo el día. Ni siquiera asistía a banquetes. Pasó todo su tiempo escuchando viejos conciertos y perfeccionando su talento para la música. ¿Cómo podría ser invitada a la reunión? Rudolph suspiró profundamente. Parece que esta niña es mucho más capaz de lo que esperaba. Jenny miró pensativa a su padre, pero al momento siguiente recobró el sentido. Siempre sentí que ella era diferente a todas las niñas con las que crecí. Ahora entiendo que esto es cierto. Entonces me dijo que la poesía y la música no eran su objetivo final. Su sueño era convertirse en la mujer más rica y poderosa de la gran muralla. Quería pararse en lo alto de una torre hecha de oro y ver cómo cambiaba toda la gran muralla. ¿Qué edad tenía entonces? Preguntó Rodolfo sorprendido. Si no me equivoco, tenía ocho años. Luego hablamos de nuestros sueños y cuando Sarah dijo esto, pensé que sólo estaba bromeando. Sin embargo, ahora entiendo que ella hablaba muy en serio en ese momento. Su meta es la misma que la de su abuelo. Si George tuviera ahora veinte años, no tengo ninguna duda de que la familia mal tendría el control de toda la gran muralla. Pero, Rudolph miró con cariño a su hija, tu vida es mucho más importante para mí. No te preocupes, puedo manejarlo. Padre, todo estará bien, mordiéndose el labio inferior, preguntó Jenny. Ciertamente. Fuera de la fortaleza fronteriza. Debían corrió hacia adelante, seguida por Gwyneth y Sergey. Durante su movimiento, decapitaron a varias bestias mutadas. La mayoría de las veces, estos animales fueron cazados por aventureros y fueron ellos quienes los vendieron en el mercado negro. Maestro, ¿a dónde vamos? Preguntó Sergio. Estaba muy interesado en saber exactamente dónde se estaba ejecutando Debían. Capítulo 356. Debían no le respondió y sólo se movió en silencio por la ruta familiar. Este camino conducía al lugar donde anteriormente escondió al recién nacido Splitte. Habían pasado más de siete días desde la última vez que el monstruo comió, por lo que no estaba seguro de si todavía estaba vivo o ya estaba muerto. Hace diez minutos. Debían se detuvo a pocos kilómetros del edificio donde estaba escondido el Splitte. Dirigiéndose a Sergey Gwyneth, dijo, espérame aquí, vuelvo enseguida. Llevando consigo bolsas llenas de bestias mutadas muertas, Debían corrió rápidamente hacia adelante. Después de que Debían se escapó, Sergey se encogió de hombros con indiferencia y se sentó en el suelo. Recogiendo una larga brisna de hierba, se la metió en la boca y empezó a tararear una melodía. Este niño tiene demasiados secretos que quiere contarnos. Para ser honesto, realmente no me importa, pero... Gwyneth lo miró con atención. Si todos los cazadores fueran como tú, mi trabajo anterior sería mucho más fácil. Cerga levantó las cejas, ¿lo mismo que yo? Si fueran como yo, ¿crees que podrías atraparlos? No me importan los aristócratas ni los consorcios ni nadie más. No soy el tipo de persona que cierra un ojo para abrir el otro. Solo mato, eso es todo. Ignorante. Gwyneth se rió entre dientes. No, solo soy valiente e indomable, ajajá, riendo, escupió la brisna de hierba masticada de su boca. Gwyneth sacudió la cabeza con impotencia, ingenua. Debían se sumergió en el bosque y después de caminar varios cientos de metros se dio la vuelta para asegurarse de que Sergey y Gwyneth no lo persiguieran. Asegúrate de que no lo sigan, se dirige directamente al edificio abandonado. Mientras se acercaba a su destino, vio una débil emisión térmica. Después de dirigirse al sótano, Debían respiró aliviado. Splitte todavía estaba vivo y durmiendo en el suelo de una jaula hecha de acero de tunsteno. Al captar algo de ruido, el monstruo abrió lentamente los ojos. Me alegro de que no te mueras de hambre tan fácilmente. Debían sonrió. Acercándose a la jaula, comenzó a sacar los cadáveres de los animales de la bolsa. Al ver la comida, Splitte saltó abruptamente y se abalanzó sobre los cadáveres de las bestias mutadas. Al ver la reacción del monstruo, Debían forzó una sonrisa. Después de que me ocupe de todos mis problemas, te llevaré a dar un paseo. Tu hermano ya es mucho más fuerte que tú. Debemos aumentar tu fuerza urgentemente. Splitte estaba completamente concentrado en la comida y no prestó atención a las palabras de la persona. Cuando Debían volvió a su grupo, pero vio que Sere y Gwyneth estaban sentados uno frente al otro. Parecía que no les interesaba en absoluto ninguna comunicación. Sacudiendo la cabeza, Debían miró hacia el cielo y se dirigió hacia adelante, es hora de irse. Se palmeó los pantalones, Sere y se sacudió el polvo y lo siguió. Maestro, a menudo miras al cielo, necesitamos encontrar un lugar para escondernos de la lluvia. Nadie siempre puede esconderse de la lluvia. ¿Qué quieres decir? Deja de usar esas abstrusas expresiones tuyas. Solo dime directamente por qué dar vueltas para decir las cosas como son. Debían no respondió a su pregunta y simplemente siguió adelante. Pasó mucho tiempo antes de que rodearan la fortaleza y emergieran del otro lado de la colina. El grupo de Debían solo se detuvo cuando llegaron a un acantilado empinado que estaba completamente cubierto de musgo y enredaderas verdes. Debían extendió la mano y agarró la vegetación con decisión. Maestro, tú. Sergei ni siquiera tuvo tiempo de terminar esta oración y Debían ya había arrancado una gran mata de enredaderas y musgo. Resultó que detrás de todo este seto verde había una gran cueva. Debían entró confiadamente. Valdes, tazones y otros utensilios de cocina yacían cerca del fuego extinguido en el que había miembros humanos carbonizados. Al ver todo esto, Debían frunció el ceño. Sere y Gwyneth lo siguieron al interior de la cueva. Al presenciar todos estos horrores, Gwyneth palideció, pero no dijo nada. Sergei, a su vez, revisó la cueva desde el principio y solo después de estar convencido de que no había enemigos, se relajó un poco. Sin embargo, en el siguiente segundo, vio extremidades humanas carbonizadas y su rostro se volvió extremadamente feo. De hecho, estos bárbaros resultaron ser los mismos que dicen en las leyendas. Incluso comen personas. Si vives junto a ellos, nunca entenderás la carne de quien comes. Serga trató de bromear. Después de esta broma, Gwyneth lo miró molesta, pero no dijo nada. Mirando a su alrededor, Debían recogió algo extraño del suelo y se lo mostró a Sergei y Gwyneth. ¿Qué piensas de esto? Sergio se encogió de hombros. No sé, respondió Gwyneth. Dubín frotó esta cosa y resultó que era un cuerno corto y negro. Estaba frío al tacto. Parece que los bárbaros hace tiempo que abandonaron este escondite. Como esperaba, ya está comenzando. Diciendo esto. Debían salió de la cueva, seguida por Sergei y Gwyneth. Pasaron varias horas y el trío finalmente llegó a la fortaleza real. Esta fortaleza ya ha sido conquistada, la guerra bárbara ya se volvió comercial o ya perdimos. Debían miró a Sergei, esta es la fortaleza real. Oh, así que esta es la fortaleza que los bárbaros capturaron antes. Ya tenía miedo de que los bárbaros hubieran invadido la zona comercial. Sergei respondió con alivio. Debían preguntó sorprendida, ¿no puedes distinguir una fortaleza de otra? Nunca he estado en esta fortaleza. Además, nunca les presto atención, son todos iguales para mí. Sergei respondió en un tono indiferente. Debían levantó la mano abruptamente, rápido, encuéntrame donde podamos escondernos. Allí esos arbustos. Sergei respondió rápidamente y señaló los arbustos más cercanos. Hay alguien cerca, susurró Debían. Pasaron unos minutos y Debían ya había encontrado el lugar perfecto. Simplemente se sentaron en el suelo y no hicieron nada. Sergei miró a Debían confundido y preguntó, Maestro, si no vamos a atacar la fortaleza, ¿por qué vinimos aquí? Somos como el viento. Debían respondió con una sonrisa en su rostro. Capítulo 357. Frontera del Distrito Comercial. Aowoon se paró en la parte superior de la pared y miró hacia el horizonte. Su mirada se dirigió al lugar exacto donde la tierra y el cielo se unían. Nubes negras se movieron rápidamente por el cielo y gradualmente reemplazaron la luz del sol. Era como una criatura terrible que destruía por completo todas las esperanzas humanas. Frunciendo el ceño, echó otro vistazo a su alrededor. Al poco tiempo un oficial de cabellos dorados escaló el muro y, llevándose la mano al pecho, saludó a Auburn, todo está listo, podemos empezar a atacar. Al escuchar una voz detrás de él, Auburn asintió, pero no se dio la vuelta. El ayudante Jun Lang levantó la cabeza y miró a la figura legendaria que tenía delante. Este hombre tenía poco más de 40 años y, gracias a sus logros militares, ya tenía cinco estrellas. Auburn era uno de los generales de cinco estrellas. General, los bárbaros han estado ocupando las montañas Radmebo durante siete u ocho días. Según el análisis oficial, hay muchos recursos útiles en ese territorio, incluida el agua dulce. Todavía no están satisfechos con sus logros. También espero que se detengan allí, pero es poco probable que los bárbaros puedan frenar su codicia con una sola fortaleza. Ella no podrá satisfacer su enorme apetito. Me temo que incluso toda la pared exterior no podrá llenar su estómago sin fondo, respondió el general. El ayudante Jun Lang miró a Auburn confundido. En ese caso, no entiendo por qué no atacaron desde el lado de los barrios marginales o el área residencial. La barrera en esos lugares es la más débil y está protegida por el menor número de tropas. Si atacaron esos lugares, me temo que el muro defensivo habría caído hace mucho tiempo. Si se hubieran apoderado de un barrio marginal o de una zona residencial, no habría tenido el efecto deseado. Por el contrario, estarían rodeados por muchos muros y todo esto jugaría a nuestro favor, Auburn respondió con calma, asegúrate de que los soldados en los cuarteles mantengan la moral alta y estén listos para la guerra. El trueno podría ser el comienzo de una guerra. ¿Trueno? El ayudante Jun Lang preguntó sorprendido. Sin embargo, al momento siguiente pensó en algo y su rostro palideció de inmediato. Cerca de la gran muralla. Fuera de la fortaleza. Un caballero con armadura blanca apareció frente a la pared protectora. Era un joven que parecía no tener más de 16 años. Olfateó el aire dos veces y rápidamente corrió hacia adelante. El capitán detrás del adolescente frunció el ceño y lo siguió. Cuando esta grupa de caballeros llegó a la fortaleza, sus rostros se contrajeron. Bastardos. Todo es como se describe en el informe de los exploradores. Malditas sean las bestias. Algunos caballeros comenzaron a maldecir. El capitán que lo un miró a sus subordinados, si al menos alguien todavía está vivo, encuéntralo. Escuchamos. Los caballeros se dispersaron inmediatamente por toda la fortaleza. Con la esperanza de encontrar sobrevivientes, rápidamente comenzaron a revisar cada cadáver. Un chico guapo con armadura blanca gritó, Capitán, hay uno aquí. Que lo un rápidamente colocó el cadáver en el suelo, lo sostuvo en sus manos y corrió hacia el adolescente. El caballero sostenía el cuerpo de un anciano caballero de la luz en sus manos. Le habían cortado uno de los brazos y el suelo a su alrededor estaba empapado de sangre. Nadie sabía cómo logró sobrevivir con tales heridas. Sin embargo, el capitán todavía estaba contento de ver al hombre. Sacudiendo un poco al caballero de la luz, que lo un gritó, despierta, quien te atacó, somos los caballeros del equipo de investigación. El caballero abrió pesadamente los ojos intentó decir algo varias veces. Que lo un no podía escuchar nada, así que acercó su oído a sus labios. Los labios del caballero se congelaron y se quedó en silencio para siempre. Que lo un esperó unos segundos, después de lo cual se dio cuenta de que este caballero ya había muerto. Bastardos. Que lo un rugió furiosamente. El caballero adolescente colocó suavemente el cadáver del caballero en el suelo. Capitán, este hombre fue el único que murió de un solo golpe en el cuello. Todos los demás recibieron muchas heridas. Su cuerpo estaba lleno de los cadáveres de otros caballeros, razón por la cual los atacantes no lo controlaron. Los asesinos actuaron con extrema cautela y, a juzgar por las heridas, tras la masacre volvieron a recorrer la fortaleza y rematar a los heridos graves. En mi opinión, esto fue hecho por un grupo de personas, no solo por una persona. Que lo un se levantó lentamente del suelo y vio que el resto de su equipo había terminado y se dirigía hacia él. Capitán no sobrevivió nadie, todos están muertos. Que lo un dijo furiosa, no dejaron a nadie con vida porque los muertos no pueden testificar. Revisa las heridas en los cadáveres, tal vez se les pasó algo por alto. Cog, toma nota de todos los olores presentes, quizás en el futuro podamos identificar al sospechoso. Estoy escuchando. Caga sintió. Todos los demás se inclinaron de la misma manera y se dispersaron por toda la fortaleza. Pasaron unos minutos y una niña gritó, Capitán, encontré algo. Que lo un se congeló en estado de shock y en el segundo siguiente ya estaba corriendo hacia la fuente del grito. Saltando de la pared, rodó varias veces y se detuvo junto a la chica pecosa. Que lo un miró el cadáver que yacía junto a la chica y, a juzgar por su armadura, era un caballero de la luz intermedio que estaba a cargo de la fortaleza fronteriza. Aquí, las palabras, la chica señaló el suelo al lado del cadáver. Que lo un susurró, asesino. Dean. La joven asintió, el capitán escribió que era Dean, es este el inventor del templo de los elementos o alguien más con el mismo nombre. Al mirar el cadáver, que lo un frunció el seño, estas palabras no fueron escritas por él, sino que alguien más las agregó, después de su muerte. La chica miró a que lo un sorprendida. Sin embargo, después de examinar el cadáver, entendió todo, o, no es de extrañar que cometiera un error. La presión sobre el suelo al escribir estas palabras no coincide con la posición del cadáver. Moviéndose un par de metros hacia un lado, tomó la misma posición que el cadáver del capitán de la fortaleza. Después de eso, trató de escribir las mismas palabras, pero se dio cuenta de que era extremadamente inconveniente y difícil. ¿Por qué una persona moribunda tomaría una posición tan incómoda para dejar un mensaje? Después de este experimento, rápidamente se levantó del suelo. Capitán, parece que alguien planeó usarnos para lidiar con este Dean. Esta persona debe ser el mismo decano del templo de los elementos. Además, sus enemigos son lo suficientemente poderosos como para matar a todos esos caballeros tan rápido y todavía tienen tiempo para cubrir sus huellas. Después de sus palabras, que lo unfrunció aún más el ceño, no te apresures a sacar conclusiones tan serias. Por el momento, lo único de lo que podemos estar seguros es que alguien tomó su dedo y nos dejó este mensaje. La persona que lo mató deliberadamente presionó con fuerza su dedo, asegurándose así de que la arena no borrara este mensaje. Esto prueba que este mensaje no fue escrito por un caballero muerto. Capitán, pero a juzgar por las heridas, sólo fueron asesinados hace tres horas. Tenemos que comprobar las heridas de sus comparsas y recrear la escena del crimen. Necesitamos determinar el número exacto de asesinos. Bien. Que lo una sintió, sigue. La niña se inclinó respetuosamente y volvió a su trabajo. Ha pasado una hora. Capitán, según la evidencia que tenemos, hubo al menos tres asesinos. A unos cientos de metros de la fortaleza hay arbustos, ahí es donde se escondían antes de atacar la fortaleza. A juzgar por su fuerza, se puede concluir que están muy cerca del estado de un caballero senior. Nuestros sospechosos más seguros son los alquimistas de la iglesia oscura y los subordinados de los aristócratas, informó el caballero rubio. A juzgar por el color de su cabello, tenía antecedentes nobles, pero según su informe, tampoco era favorable a los aristócratas. Que lo una sintió con confianza, también podemos reducir la lista de sospechosos. Según el mensaje que encontró Egie, hay un 90% de certeza de que el asesino está relacionado con el brillante inventor Dean, es el mismo o sus enemigos. Cag, ve a buscar al inventor Dean. Comprueba si su olor está relacionado con el olor del asesino. Aparte de eso, revisa en secreto todos los consorcios en busca de una enemistad inútil con él. Me concentraré en la iglesia oscura y descubriré quién quiere poner a la santa iglesia en contra del inventor. Escuchamos, los caballeros asintieron. Auge. El sonido del trueno hizo eco a través del cielo. El equipo de caballeros miró hacia arriba y vio enormes nubes negras en el cielo que flotaban hacia la gran muralla. Se avecinaba una fuerte lluvia. Es el comienzo de la temporada de nieve negra. Cuando la temporada alcance su punto máximo, la temperatura del aire bajará drásticamente. Auge. Cadenas de relámpagos, como muchas serpientes persiguiéndose, atravesaron el cielo. Kelown frunció el ceño, maldita sea. Un caballero del mismo grupo exclamó en voz alta, tenemos que llevar los cadáveres por encima del muro, no podemos dejar que la lluvia se lleve toda la evidencia. El resto de los caballeros también reaccionó con bastante rapidez. No es el momento adecuado para la lluvia, susurró Kelown, apretando los dientes. Al escuchar el trueno, Debian miró al cielo, ha llegado el momento. Con una sonrisa en su rostro, se puso de pie y miró a Gwyneth y Sergei, nuestra batalla está por comenzar. ¿Batalla? ¿Vamos a unirnos a la guerra con los bárbaros? Sergei preguntó estupefacto. Debian no respondió y solo miró la parte rota de la fortaleza real con una sonrisa. Con un movimiento de su mano, dio la señal de seguirlo. Mientras avanzaban, el grupo de Debian evitó la mirada de las patrullas. Caminando hacia la muralla de la fortaleza remota, Debian se quitó la chaqueta de casa y comenzó a llenarla con arena. También instruyó a Sergei y Gwyneth para que hicieran lo mismo con sus chaquetas. Debian tomó la delantera y, entró primero en la fortaleza, seguido por Sergei y Gwyneth sin ser detectado. So. Pasaron unos minutos y este trío se dirigió a la ciudad, que estaba ubicada muy cerca de la fortaleza. Hace tiempo que los habitantes de esta ciudad han sido completamente evacuados. Las calles y las casas estaban vacías. Solo en algunas casas quedaban todavía algunas gallinas, que de vez en cuando cacareaban ruidosamente. El ejército se está moviendo bastante rápido. Incluso pudieron evacuar a los lugareños lo antes posible. Gwyneth solo miró a su alrededor en silencio. Debian eligió una de las casas y cuando estaban a punto de entrar, se detuvo y, como si notara algo, se dirigió a otra. Sergei y Gwyneth también lo siguieron y lo siguieron rápidamente. Abriendo la puerta abruptamente, Debian entró en la casa y se dirigió directamente a la entrada del sótano. Grandes bolsas y varios barriles de vino yacían en la esquina de la bodega. Sin embargo, usando su visión de calor, vio varios puntos rojos. Alcanzando, Debian agarró un saco grande y lo arrojó a un lado. Oh, hubo un grito. So. El cuchillo cortó rápidamente hacia la cara de Debian. Usando dos dedos, Debian agarró la hoja del cuchillo y la arrojó a un lado. El atacante era un niño de siete u ocho años. Tenía el cabello castaño y su rostro estaba cubierto de pecas. Debian frunció el ceño y retorció el brazo del chico. Detrás de las bolsas había otra persona, era una niña pequeña con cabello verde claro y piel pálida. A primera vista, tenía unos cinco o seis años. Hermano. Hermano, ¿estás bien? Al ver cómo el chico caía al suelo, la chica corrió rápidamente hacia él. El chico se levantó rápidamente y se mordió el labio inferior, cubriendo a la chica consigo mismo. Serga miró a los niños con una sonrisa en su rostro. Parece que tenemos dos pequeños demonios aquí. Capítulo 358. Al escuchar las palabras de Sergéi, el rostro del niño se puso pálido. Cubrió a la niña aún más fuerte, no te acerques, soy muy fuerte, no. No vengas. Después de sus palabras, Serga sonrió aún más, viste algo que se suponía que no debías ver, solo puedes culparte a ti mismo por esto. Sergéi avanzó lentamente y se detuvo frente a los niños. Su gran mano agarró la cabeza del niño. El niño golpeó la mano de Sergéi, pero al mismo tiempo hizo una mueca de dolor. La niña, a su vez, corrió hacia adelante y agarró a Sergéi por la pierna. Tío, por favor, te lo ruego, por favor, no lastimes a mi hermano. Por favor. Serga se movió a la velocidad del rayo y su pierna golpeó a la chica. Debido a la fuerza del golpe, su cuerpo salió volando hacia la pared opuesta. Déjalos en paz, ordenó Debían. Si hablan de nosotros, será un gran problema. Sergio respondió. Debían dio un paso adelante y liberó al niño de los brazos de Sergéi. Liberado, cayó al suelo y corrió hacia la niña. Hermana, hermana, el niño levantó con cuidado a la niña. Debían miró a los niños con atención, son hermano y hermana. El niño miró de su hermana a Debían. Su rostro fruncía el ceño, sí. Es verdad. La voz del chico tembló, no estoy seguro. Desde que nací, ella ha estado en nuestra familia. Debían asintió levemente, ¿qué pasa con tus padres? Mi padre murió hace mucho tiempo y mi madre falleció hace dos años. Los habitantes de la ciudad se refugiaron en otros lugares, ¿y por qué te quedaste aquí? preguntó Debían. Hay un peaje en la zona comercial. No tenemos dinero, así que todo lo que tenemos que hacer es escondernos aquí. Respondió el chico. Serga resopló con desdén, tarifa por el pasaje, ¿cuánto es esto? Aunque eres pobre, podrías vender algunos de los muebles para pagar el pasaje. El niño se puso pálido, pero rápidamente respondió, eso todavía no será suficiente. Anteriormente, el pasaje costaba solo dos monedas de cobre, pero después del ataque de los bárbaros, la tarifa aumentó, ahora es una moneda de plata por persona. No hay tiendas en este lugar donde podamos pedir dinero prestado. Además, el camino a otras ciudades es demasiado largo, así que es muy peligroso. Existe la posibilidad de conocer bestias o incluso bárbaros. Ante sus palabras, Serga solo frunció el ceño y no dijo nada. Debían miro a los dos niños, necesito dos sirvientes más. Si te gusta, puedes seguirme, obtendrás comida y ropa nueva. Al escuchar esta sugerencia, el chico miró a Debían con sorpresa. Después de dudar un poco, respondió, me temo que somos demasiado torpes, nosotros. No hay nada que no se pueda aprender. El niño se dio la vuelta y miró a su hermana, estamos listos, por favor llévanos contigo. Ambos niños se inclinaron sobre sus rodillas. El chico se volvió y miró a la chica. Apretó los dientes, estamos listos, por favor llévanos contigo. Ambos presionaron sus cabezas contra el suelo. El chico empujó a la chica detrás de él y se levantó. ¿Cómo te llamas? Preguntó Debían. Mi nombre es Gabriel, el niño respondió, y esta es mi hermana, Artemisa. Debían asintió con satisfacción, venda tus heridas. Nos iremos pronto. Gabriel se inclinó profundamente, maestro. ¿What? Puedes esperarnos, empacaremos rápidamente nuestras cosas, preguntó Gabriel. Serga resopló con desdén, te estás volviendo cada vez más ridículo. En el mejor de los casos, sólo recogerá unas pocas cosas rotas. No lo olvide, de ahora en adelante, usarás sólo lo mejor y lo más caro, tienes idea de lo afortunado que eres. Gabriel miró a Sergéi con rastros de miedo en sus ojos. Riendo torpemente, se volvió hacia Davían. Señor, mis padres nos dejaron algunas cosas para recordar. Quiero llevarlos conmigo, por favor. Está bien. Debían asintió. Lleno de alegría, Gabriel rápidamente arrastró a su hermana escaleras arriba. Debían y los demás siguieron a Gabriel y Artemis mientras caminaban hacia el arroyo fuera de la ciudad. Se podían ver varios peces en el río, saltando fuera del agua de vez en cuando. Su camino se dirigía a una pequeña colina en la que había un granero de madera. Como la niña estaba herida, Gabriel la dejó al pie de la montaña mientras él mismo corría hacia el granero. Después de recoger una pequeña bolsa, volvió rápidamente al grupo de Debían. Maestro, estoy listo. Agarrando a Artemisa de la mano, Gabriel se acercó a Debían. Debían miró la pequeña bolsa y asintió con satisfacción. Encontraron un nuevo conjunto de ropa y, después de cambiarse de ropa, se dirigieron a la fortaleza más cercana. Usando carboncillo, Debían untó su rostro y el de sus compañeros. Debido a esto, su apariencia ha cambiado mucho. Detener, guardia fuera de la puerta, detuvo a un grupo de personas. Debían se acercó al guardia y le entregó la medalla de la familia Ryan. El guardia reconoció instantáneamente el grabado en la medalla y su tono cambió dramáticamente. Pase, por favor. Habiendo dicho esto, se hizo a un lado. Debían tomó la delantera y atravesó la puerta primero. Entrando en el pueblo más cercano, encontraron un pequeño hotel y alquilaron varias habitaciones. Debían miró a Sergei y Gwyneth, ustedes quédense aquí y traten de no llamar la atención. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Sergio. Iré al templo. Debían abrió la ventana y miró las nubes inteligentes que llenaban el cielo. Los residentes de la ciudad con sólo mirar estas nubes se sintieron deprimidos. Al templo. Sergei preguntó con el ceño fruncido. Gwyneth, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló, necesitamos contactar a la familia Ryan. Aunque están en declive en este momento, son los menos conscientes de lo que está sucediendo. Debían negó con la cabeza, nuestro enemigo debe estar vigilándolo de cerca, por lo que no podemos aparecer cerca de él. ¿Quieres que visite el consorcio, Scott? No, soy más que suficiente para lidiar con ellos. Capítulo 359. Finalmente empezó a llover. Era la primera lluvia de esta temporada de nieve negra. El rugido resonó en los alrededores y nubes oscuras cubrieron el cielo. Los habitantes de los barrios marginales libraron su guerra contra los elementos. Con la ayuda de sacos de arena, bloquearon los accesos a las casas para evitar que el agua inundara los primeros pisos. Nadie puso esperanzas en el sistema de drenaje, ya que nadie lo había reparado durante mucho tiempo. Los soldados en las murallas se pusieron sus largas capas y regresaron a su deber. Les resultaba muy difícil patrullar, ya que la lluvia era tan densa que la gente no podía ver nada a una distancia de 10 metros de sus proas. General, debe ponerse su impermeable, ya que la lluvia comienza a intensificarse. El ayudante Jun Lang se paró en la parte superior de la pared con Auburn. El rostro de Auburn era más oscuro que una nube, regresa al cuartel y asegúrate de que los soldados estén listos en cualquier momento para comenzar una guerra. El ayudante Jun Lang miró al general con sorpresa, guerra, son los bárbaros. Vete. Auburn interrumpió al ayudante. Jun Lang se dio la vuelta y corrió rápidamente al cuartel. Pasaron varios minutos antes de que el soldado a cargo del reconocimiento escalara el muro y se uniera a Auburn, general, los bárbaros han partido y se dirigen al muro dorado. El muro que rodeaba el área comercial se llamaba dorado, el área residencial se llamaba plata y los barrios bajos se llamaban bronce. Asegúrense de que la artillería haya tomado medidas contra la lluvia. Auburn frunció el ceño. Estoy escuchando, haciendo una reverencia, el oficial se fue rápidamente. De pie solo en la pared, el general apretó los puños con fuerza y miró fijamente la densa cortina de lluvia. Auge. Por los rayos, las llanuras periódicamente se volvían rojas. Los bárbaros, como un denso enjambre de insectos, avanzaron hacia el muro dorado. Su velocidad no era rápida, pero tampoco demasiado lenta. Necesitaban caminar una docena de millas para llegar a su destino, por lo que intentaron ahorrar energía. Zoho. Zoho. Varias personas se escondían entre los arbustos, quienes seguían el movimiento de los bárbaros. Inicialmente, consideraban que los bárbaros eran monstruos toscos, pero cuando los vieron, cambiaron por completo de opinión. Los enemigos vestían armaduras relucientes y tenían armas nuevas, y su marcha era centralizada y ordenada. Eran como leones bien adiestrados dirigidos por un líder competente. Auge. Un fuerte sonido vino del lado del ejército bárbaro. Era un enorme monstruo de siete u ocho metros de altura. Parecía un sapo, con el cuerpo completamente cubierto de escamas verdes. No fue difícil entender que este monstruo fue domesticado por los bárbaros y ahora son ellos quienes lo controlan. Al salir del hotel, Debian contrató carruajes y se dirigió directamente a Churchill. Después de llegar a su destino, pagó y abrió su paraguas y comenzó a subir por el camino de la montaña. Debido al clima lluvioso, Debian no se encontró con una sola persona en su camino. Cuando llegó al castillo, se topó con un guardia que lo detuvo, pero cuando vio la cara de Debian, forzó una sonrisa. Lo siento, inventor, ¿por qué viniste aquí en un clima tan lluvioso? Acabo de terminar mi nuevo invento, así que vine al templo para registrarlo. Debian respondió en un tono indiferente. El guardia miró al inventor en estado de Sock, un nuevo invento, ¿no lanzaste recientemente Lightning Run? Este es otro invento. Debian respondió en el mismo tono indiferente. Es, es esto un n nuevo invento, tartamudeó el guardia. El guardia estaba muy sorprendido, ya que sabía que no había pasado mucho tiempo desde que Debian lanzó Lightning Run. Al ver la espalda de Debian en retirada, el guardia finalmente recuperó el sentido. Inmediatamente corrió a la sala de seguridad, sacó un bolígrafo y una hoja de papel y comenzó a escribir una carta. Quería ser el primero en anunciar esta gran noticia. Debian se dirigió directamente al castillo donde se encontraba su laboratorio. Frente a las enormes puertas, cerró su paraguas y lo sacudió para que gotas de agua cayeran al suelo. Subiendo al segundo piso, fue a su estantería y sacó un gran rollo de papel blanco. Habiendo desplegado el rollo sobre la mesa, miró cuidadosamente el complejo dibujo. Finalmente, la era de las máquinas de vapor está oficialmente abierta, susurró Debian. Doblando cuidadosamente el rollo de papel, lo colocó lentamente en la caja en forma de cono. Después de terminar sus preparativos, Debian abrió su paraguas y se dirigió a la sala común. Había mucha gente en la sala de registro. Incluso a pesar del mal tiempo, muchos llegaron aquí sin paraguas. Los inventores se sentaron tranquilamente en sus mesas y leyeron libros. Cerrando su paraguas y dejándolo junto a la puerta, Debian caminó con confianza hacia la recepción. Detrás del mostrador estaba sentada una chica joven con un pañuelo grueso envuelto alrededor de su garganta. En el cofre de la niña había una medalla de un inventor intermedio. Mirando de cerca a Debian, preguntó, ¿quieres registrar tu invención? Debian sonrió amablemente y le entregó una caja en forma de cono, sí. Este es el modelo de mi nuevo invento. La niña desdobló el pergamino y vio el nombre escrito en él, miró a Debian en estado de shock, ¿es usted el señor Dean? Debian asintió afirmativamente. Examinando cuidadosamente el dibujo, la niña susurró emocionada, señor Dean, ¿podría darme su autógrafo? Ciertamente. Debian sonrió. No tomó mucho tiempo completar todos los procedimientos de registro. Por lo tanto, habiendo terminado todos sus asuntos, dejó el templo con confianza con el elemento. Tomando el carruaje, Debian fue a su castillo. Debido a las fuertes gotas de lluvia, grandes círculos se dispersaron en la superficie del río. La mayoría de los reporteros ya se habían ido a casa, pero algunos se habían refugiado en las puertas del castillo y aún esperaban a su objetivo. Eran profesionales que, a pesar de todo, no se negaron a su cometido. Finalmente, la mayoría de las molestas moscas se han dispersado. Jaque se quejó mirando por la ventana. La lluvia se está volviendo más fuerte. Supongo que debería volver pronto. Susurró el viejo fulín. Padre, la temperatura ya ha bajado mucho, tienes que subir y descansar. Sander dijo y les hizo señas a los sirvientes para que trajeran más mantas. El viejo patriarca se levantó lentamente, pero en el mismo momento escuchó el ruido de los cascos. Miró por la ventana y gritó, el carruaje ha llegado, la bandera del templo de los elementos. Capítulo 360. Los periodistas que se escondían de la lluvia cerca de la puerta del castillo también notaron el carruaje que se acercaba. Cuando la vieron, sus ojos brillaron de emoción. Algunos de ellos incluso sacaron sus cuadernos y se dispusieron a anotar todo lo sucedido. El carruaje se detuvo lentamente en la puerta del castillo y Debian abrió su paraguas y salió. Al ver aparecer Debian, los reporteros se sorprendieron aún más. No esperaban que el dueño del carruaje fuera la misma persona que habían estado tratando de capturar durante varios días. Los periodistas intentaron conseguirlo, pero fueron bloqueados cerca de la misma puerta. Señor Dean, ustedes. Inventor Dean, somos de. Los representantes reunidos de varias agencias de noticias intentaron hacer preguntas preparadas de antemano. Uno de ellos que estaba más cerca de Debian preguntó, Señor Dean, ¿dónde ha estado estos días? ¿Es cierto que empezaste a cooperar con los bárbaros? ¿Cuál es el propósito de tal cooperación? ¿Se trata de dinero? ¿O? Antes de que pudiera terminar su pregunta, fue empujado por otro periodista. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo o tú? Yo vine aquí primero. Por favor, Señor Dean, el hombre empujó al otro reportero a un lado. Al ver que tal competencia podría convertirse en una pelea, Debian sonrió, responderé todas sus preguntas. Está lloviendo mucho afuera, así que síganme al castillo. Al escuchar las palabras de Debian, todos los periodistas dejaron de presionar y miraron sorprendidos al inventor. Noyce, que estaba parado en. La puerta del castillo, gritó en voz alta, Maestro, por fin has regresado. Al escuchar este grito, Old Man Falling, Croine, Sanders, Jack y los demás corrieron rápidamente hacia la entrada. Al llegar a la puerta, Debian le entregó el paraguas a Noyce, Mándalo. Al ver a Debian rodeada por una multitud de reporteros, Old Man Falling tenía una sonrisa en su rostro. Si hubiera sabido que habías regresado, habría enviado a alguien a buscarte. Te dije que estaba trabajando en un nuevo invento y, por supuesto, después de crearlo, regresé. Debian sonrió. El viejo patriarca entendió el significado de sus palabras. Está lloviendo mucho afuera, así que continuemos la conversación con una taza de té caliente. Diciendo esto, miró a la criada. Prepararé todo ahora mismo. Haciendo una reverencia, corrió rápidamente a la cocina. Cuando Debian vio a todos los miembros de la familia Rahan en su castillo, sus ojos brillaron. Viejo patriarca, deja que los miembros de tu familia suban. Amigos de las agencias de noticias vinieron aquí hoy para entrevistarme. Gene, Dals, toallas y sillas. No podemos permitir que se enfermen. Sí, señor. Nois respondió. El viejo Falling miró a Sanders, deja que los niños suban y descansen. De lo contrario, se volverá demasiado ruidoso aquí. Bien. Al responder, Sanders se volvió hacia la gente en el pasillo, subid y descansad. Con una mirada a Debian, Jake tomó a su esposa e hijos y los condujo a las escaleras que conducían al segundo piso. En un abrir y cerrar de ojos, solo los periodistas, Fulini Debian y sus subordinados quedaron en el pasillo. Nois en ese momento preparó toallas y sillas para los trabajadores del periódico. Todos los periodistas le agradecieron a él ya Debian con sorpresa. No esperaban ser tratados así. Antes de eso, se escondían como perros desollados en las puertas del castillo, pero ahora se han convertido en invitados respetados. Debian se sentó en el sofá y tomó la taza de té que trajo la criada y tomó un sorbo. Todos ustedes trabajan demasiado. No tengo mucho tiempo libre, así que solo puedo darte media hora. ¿Quién quiere ser el primero? El señor Dean es una persona amable. Respondieron los periodistas. Seré el primero. El hombre de mediana edad abrió su cuaderno y miró a Debian, señor Dean. ¿Por qué desapareció durante tanto tiempo? ¿Fue realmente por el bien de un nuevo invento? Debian sonrió amablemente. Por supuesto que puedo garantizarlo. Nunca miento. Perdóname por ser franco, pero el periódico militar informó que varios bárbaros capturados hablaron de colaborar contigo. ¿Hay alguna evidencia? Debian interrumpió enojada al orador. El hombre frunció el seño y continuó, pero esta información. Señor Dean, ¿tiene pruebas de que estaba trabajando en un nuevo invento? Ciertamente. Ya lo terminé y lo envié al Templo de los Elementos para su evaluación. Creo que publicarán los resultados pronto. Ya completado, el hombre preguntó sorprendido, ¿tan rápido? Recientemente inventaste el pararrayos. ¿Cómo pudiste crear otro invento en tan poco tiempo? Debian no descartó con indiferencia. Si los distintos periódicos no hubieran hecho tanto alboroto, se habría completado incluso antes. Había estado alimentando esta idea durante algún tiempo, así que ponerla en papel no fue un problema para mí. Esto, el hombre ni siquiera sabía qué preguntar a continuación. Pasaron unos segundos y el hombre recobró el sentido. Señor Dean, incluso si creó un nuevo invento, esto no prueba que no se coludió con los bárbaros, hiciste esto para vengarte del consorcio mayón. Necesito corregir un poco tu pregunta. Primero, no entré en ninguna connivencia con los bárbaros. En segundo lugar, el dinero que ya he ganado no podré gastarlo ni siquiera por el resto de mi vida. Señor Decano. Lo siento, pero se acabó su tiempo. Próximo. Señor Decano, buenas tardes. Acabas de mencionar tu nuevo invento. Sé que todos los principales consorcios están compitiendo para comprar los derechos de sus invenciones, así que quiero hacerle una pregunta, ¿cuál será el precio esta vez? El precio será el precio del invento legendario. Este es el precio más bajo que consideraré. Te escuché bien, preguntó el reportero estupefacto. Old Fuling y todos los demás reporteros se miraron sorprendidos. Asumieron que debían simplemente había cometido un error al cotizar ese precio. Sin embargo, los periodistas no perdieron la oportunidad de que debían nombrar a tal precio para aliviar la tensión entre ellos. Ha pasado media hora. Debían ordenó a Nois que trajera cinco paraguas y despidiera a los reporteros. Después de que abandonaron el castillo, Debían miró al anciano Fuling, leó los periódicos y ya sé que el consorcio del nuevo mundo está al borde de la bancarrota. Sin embargo, ahora es tiempo de guerra y el proceso de quiebra se pospondrá por algún tiempo. Usaré las ganancias de la venta del pararrayos y me ocuparé de nuestras deudas. Permitimos una derrota, pero perderán mil veces más. Mientras estaba sentado en la posada, Debían leía los últimos periódicos. La situación en el muro interior era más o menos la misma que esperaba. Sin embargo, no pensó que el consorcio New World quebraría y que la familia Ryan se hundiría en deudas. Este primer movimiento del consorcio Mayón confirmó su determinación de aplastar a su enemigo. Después de que Old Man Fallen escuchó las palabras de Debían, finalmente pudo relajarse, regresaste demasiado tarde. El consorcio Mayón manipuló la opinión pública y ahora su autoridad ha tocado fondo. Especialmente después de que los militares anunciaran tu colusión con los bárbaros, todos los civiles comenzaron a odiarte sinceramente. Creo que si no fuera por la lluvia, toda una multitud de personas descontentas se habría reunido cerca del castillo. Bueno, en ese caso, deberíamos agradecer a la lluvia. Debían sonrió. Eh. El viejo Fulink suspiró profundamente, ¿aún puedes sonreír? Debían respondió con indiferencia, ¿por qué no puedo sonreír? No tienes que preocuparte por la opinión pública. Desde la antigüedad, los civiles comunes han sido, son y serán unos completos tontos. Solo ven lo que les dejamos ver. Los civiles se alegran cuando los elogiamos y se entristecen cuando los criticamos. Solo significa que podemos cambiar fácilmente su ira en amor. Sin embargo, esta situación está completamente controlada por el consorcio Mayón. Aunque su condición de inventor fue suficiente para que los consorcios de Scar y Huaceng usaran sus papeles para encubrirlo, no fue suficiente. El periódico militar de hoy empañó por completo tu reputación, ahora nadie te creerá. Es exactamente por eso que no pondré excusas. Después de una breve pausa, Debían continuó, bueno o malo. La gente siempre hablará de ti, seguiré haciendo lo mío en silencio. ¿Te refieres a inventar? Preguntó el viejo Fulink. Debían solo sonrió pero no respondió. Al darse cuenta de que la lluvia estaba amainando, Debían desvió su mirada hacia Noiz, ve a buscar a Sergei y Gwyneth. Escucho. Noiz respondió. Una hora más tarde, Gwyneth y Sergei regresaron al castillo y Gabriel los acompañó con Artemis. Después de su regreso, Debían le ordenó a Noiz que preparara las habitaciones para su hermano y su hermana. Ve al muro dorado y resuelve la situación actual. Mirando a Sergei y Gwyneth, ordenó Debían. Al escuchar esta orden, los demás se miraron sorprendidos. ¿Ha comenzado la guerra? ¿Ya han llegado los bárbaros al muro dorado? Sander preguntó desconcertado. ¿Está lloviendo ahora? ¿Por qué atacaron hoy? Old Fulink también miró a Debían con sorpresa. ¿Está seguro? Sí. Debían asintió. No difamaremos nuestra reputación de ninguna manera si los bárbaros pueden atravesar el muro. Los civiles están muy preocupados por la guerra, así que no nos escuchan. Además, ya sea que ganemos la guerra o no, estamos acabados. Aclarando su garganta, dijo el viejo Fulink. Calmándolo, Debían le dio unas palmaditas al anciano en el hombro. Viejo patriarca, no te preocupes tanto, todo va según lo planeado. Dean, tenemos que hacer algo, nuestro tiempo se estaba acabando. Fulink apretó los puños. Sergei miró irritado a Fulink. Viejo, ¿por qué estás tan asustado? Nadie sabe exactamente cuando atacan los bárbaros, el joven maestro y yo no fuimos al frente, por lo que existe una gran posibilidad de que los pensamientos del maestro estén equivocados. Old Fulink miró a Debían interrogante. Los militares no podrán advertirnos inmediatamente de un ataque. Solo espero que retrocedan si las cosas se salen de control. Dijo Debían. ¿Cómo sabes que los bárbaros atacarán la fortaleza hoy? preguntó Fulink. Es todo por la lluvia. Los bárbaros viven en la zona de radiación, por lo que no le temen a la lluvia. Sus cuerpos tienen una fuerte resistencia a la radiación, pero nuestros soldados no son así. Aunque tienen cuerpos fuertes, si los atrapa la lluvia, solo será cuestión de tiempo antes de que se debiliten por completo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la batalla bajo la lluvia? Los bárbaros atacaron la fortaleza real, no solo para demostrar su fuerza. Desarrollaron con precisión un plan de ataque detallado y probablemente efectivo. Si hubiera liderado su ejército, habría atacado hoy. Después de una breve pausa, continuó, sin embargo, si son inteligentes, no desencadenarán un ataque a gran escala, sino que intentarán tragarse parte de nuestro ejército. Por supuesto, con cada ola, los bárbaros sufrirán pérdidas, pero con el tiempo, el efecto de la lluvia afectará a nuestros soldados. Habiendo perdido la mitad de su fuerza, no serán mejores que basura muerta. En base a esto, al esperar el momento adecuado, los bárbaros tendrán más posibilidades de ganar. Fulink miró a Debían sin pestañear. Sergei y Gwyneth también miraron a su maestro, pero a diferencia del anciano, no pensaron que esa era la única razón por la que estaba seguro del ataque de hoy. De hecho, Debían no mencionó la razón más importante por la que los bárbaros están atacando hoy, la pólvora. Hacía tiempo que se había enterado de que la Iglesia Oscura había prohibido la pólvora y que todos sus restos estaban almacenados en sus almacenes. Esta noticia lo hizo pensar. ¿Por qué una facción tan malvada que ha estado experimentando con el cuerpo humano se niega a usar pólvora? Si lo usaran, destruir la Santa Iglesia sería una tarea increíblemente fácil. En ese caso, ¿por qué se prohibió un arma tan altamente calificada? Debe haber alguna razón seria para esto. Aunque Debían no sabía las razones exactas, estaba seguro de que si alguien podía evitar que usaran pólvora, era el ejército. Por lo tanto, Debían asumió que los militares debían haber sabido de la existencia de la pólvora. Y si lo saben, pueden usarlo para luchar contra el ataque de los bárbaros. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.